Bueno, muy buenos días. Le damos comienzo al quinto encuentro anual de malezas de la Estación Experimental Agropecuaria Inta Pergamino. Bienvenidos. Muchas gracias por venir un año más y acompañarnos desde el sector malezas en nombre de todos. Les doy este agradecimiento. Gracias a todas las personas que vinieron acá presencial y a lo que nos están siguiendo vía online por el YouTube de Inta Pergamino. Además, queremos agradecer a las autoridades presentes. En esta oportunidad nos está acompañando el abogado Jorge Solmi, Secretario de la Unidad de Coordinación Federal y Operativa Agropecuaria, dependiente del Ministerio de Economía. Bienvenido, Jorge. Además, nos acompañan el ingeniero agrónomo doctor Hernán Trevino, director del Centro Regional Buenos Aires Norte, del INTA y el director de la Estación Experimental Agropecuaria Inta Pergamino, ingeniero agrónomo magíster Ignacio Terrile. Bienvenidos. Le damos un fuerte aplauso. Los invitamos, si quieren decir algunas palabras. Ahora sí, hola. Buen día, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Mi nombre es Jorge Solmi, decía abogado, está bien, soy abogado, pero además soy productor agropecuario. Y, digamos, eso hace un poco a la función que tenemos en el área. Hace tiempo, digamos, desde febrero del año pasado, que participo de lo que era el Ministerio de Agricultura, era el Secretario de Agricultura, luego Secretario de Relaciones Institucionales. Hoy estoy a cargo de esta área que ha creado el Ministro de Economía, Sergio Massa, respecto a tener la tarea de llevar adelante y en el territorio para que llegue a cada uno de los rincones el trabajo que se está haciendo. Este que hoy presentaba como el quinto encuentro, a veces uno piensa que es un evento más para nosotros desde el Estado y fundamentalmente con la bandera del Inta como una institución de muchísima potencia para poder llegar a cada uno de los rincones con las necesidades de cada uno de los productores, es un encuentro muy importante. Por eso para nosotros queremos felicitar tanto a la gente de Inta que lo está realizando, como a toda esta presencia del interés que tenemos. Sabemos la investigación permanente, sabemos la evolución de las malezas, somos víctimas a veces también de la aparición de malezas resistentes, producto de esta evolución. Y tenemos el enorme desafío del trabajo del control de estas malezas, a mejorar nuestros cultivos, protegerlos y tener una relación amigable con el ambiente y con la sociedad en este marco. Muchos de ustedes son de Pergamino, conocemos la situación que tenemos acá en Pergamino respecto a las restricciones sobre aplicaciones, estas restricciones se están difundiendo y la tarea de poder encarar la cuestión de las aplicaciones y protección de cultivos, sin ninguna duda es un trabajo que tenemos que encarar entre todos, toda la sociedad, todos los agrónomos, pero también el área de salud, el área de ambiente y tener lo que se llama la licencia social para poder trabajar en esto. Yo quería dejarles este breve saludo, agradecerles la presencia, agradecerles a los técnicos que están comprometidos con esta realización. y bueno, invitarlos a continuar la tarea del INTA como lo se hace permanentemente para que podamos no solamente trabajar en mejoras constantes, sino también poder llegar a cada uno, como les decía hoy, de los productores. La tarea del Estado en general, de todos los organismos descentralizados que tenemos dentro de lo que era el Ministerio, y hoy es la Secretaría y el Ministerio de Economía, abarca el compromiso con productores de todo el país en toda su diversidad. Somos conscientes de que no hay un solo campo, de que hay muchos productores, de que el sujeto de la política agropecuaria que emprendemos es el productor agropecuario, cuando uno se levanta a la mañana como funcionario y piensa para quién trabajo, uno es indudablemente la primera respuesta que se da es trabajar para el productor agropecuario. Por eso, bueno, agradecidos con ustedes por el compromiso, por el interés y también por los técnicos del INTA y los profesionales del INTA en su trabajo, en su perseverancia y su compromiso todos los días. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, yo soy Hernán Trevino, director del Centro Regional Buenos Aires Norte del INTA. Para mí, lo mismo que dijo Jorge, es un orgullo y un privilegio estar aquí delante de ustedes, seguro que van a tener una excelente jornada. Me gustó mucho el título, esto de Utopía versus Realidad, porque lo utópico nos pone en cara hacia un desafío que en realidad nunca lo vamos a resolver, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de sistemas biológicos, estamos hablando de malezas que evolucionan, que se adaptan a las estrategias que nosotros aplicamos para controlarlas, para mantenerlas a raya. Entonces, esto de lo utópico nos pone en movimiento, es decir, acá no van a venir a escuchar una receta, sino que se van a llegar seguramente conocimiento, transformar en una recomendación técnica potente que va a ser útil, que va a ser válida, pero seguramente vamos a tener otras jornadas sucesivas porque esto es así, los sistemas biológicos evolucionan, van cambiando y eso hace que tenga sentido que tengamos estas jornadas. Nosotros investigando en el vacío, está bien, podría ser una cosa interesante, pero sin ustedes, que vengan aquí, que nos escuchen y que inclusive con sus preguntas nos interperen y nos pongan en la senda de la respuesta correcta, me parece que es el verdadero desafío y es la llave para llegar a la innovación en nuestros sistemas de producción. Así que yo celebro y felicito a Horacio y al equipo de Malezas, de Protección de Cultivos del Experimental del Pergamino por mantener viva esta iniciativa y a todos ustedes por estar presentes aquí esta mañana. Muchas gracias. Bueno, gracias Hernán, Jorge por la presencia, hacerte un ratito para estar acá. Cuando uno termina una sucesión de bienvenida, falta decir dónde están los baños nomás, pero bueno. Les agradezco el tiempo, sobre todo el tiempo invertido y los recursos para que ustedes puedan estar acá. Me complace a mí y en nombre de toda la Estación Experimental Pergamino ver el quincho lleno, que es nuestro lugar emblema de capacitación. O sea, la Estación Pergamino, el lugar de capacitación, de intercambio profesional, es el quincho. Tengan seguro que para nosotros es lo más lindo y lo que más nos satisface como profesionales es ver esto rebalsando de gente y sobre todo también ahora con las nuevas tecnologías conectados y ver el contador de cuántas personas lo están mirando en YouTube. Así que sepan también que para que esto se haga realidad hay un gran equipo de gente de la Estación Experimental atrás. Atrás de esta cortina azul hay casi un estudio de televisión para que las cosas salgan como de la manera más profesional para que lo puedan disfrutar y aprovechar tanto ustedes como las personas que nos siguen por el canal de YouTube. A personas de comunicaciones y de informática que hacen realidad esto. al equipo de malezas del Grupo de Trabajo de Protección Vegetal que son los que han puesto mucho trabajo y cumpliendo funciones que a veces no son las prioritarias, pero teniendo en cuenta que hay que arremangarse y dar para adelante para que este evento que ya se convirtió en clásico pueda seguir teniendo la potencia y la importancia que tiene nuestro sector. Y por último, iré a agradecer a las empresas que acompañan estos eventos porque son una parte más, ¿no? O sea, nosotros no lo entendemos más que para ayudar a que esto se haga y se haga realidad y que ustedes estén lo más cómodos y confortables posible. Así que, bienvenidos, que disfruten de la jornada, que sea provechosa y que salga todo bien y que podamos hacer esa utopía un poquito más cerca de la realidad. Así que, bueno, gracias Horacio. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a los tres por sus palabras. Antes de dar inicio al ciclo de disertaciones, los invito, si aún no pasaron por el gazebo de las inscripciones, a registrarse. Es solo para una organización nuestra, para el almuerzo. Así que, bueno, si aún no pasaron, tienen unos minutitos más para poder hacerlo. Muchas gracias por eso. Y, bueno, para arrancar con las disertaciones, ahora va a hablar Horacio Axaresi, doctor, magíster, ingeniero agrónomo. Es coordinador de producción vegetal, gestión ambiental y mejoramiento genético de la Estación Experimental Agropecuaria Intapergamino. Además, bueno, es mi director de tesis doctoral, el director de Gabriel y algunos otros tesistas, ¿no?, que andan dando vuelta. Bueno, Horacio, bienvenido formalmente. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar. Gracias a Jorge, Hernán e Ignacio por la presencia. Y, bueno, para nosotros es un gusto. Y, bueno, y estar con amigos, con Santi, Mauro y José Luis también, y a los chicos, este es un esfuerzo conjunto. La idea de esto hoy es pensar el encuentro volviendo desde la virtualidad, volviendo a la presencialidad, es tratar de pensar un poco fuera de la caja y dar vuelta el objetivo de lo que venimos trabajando en la disciplina. En este punto es situarnos desde el otro lado, ¿no? Cuando empezamos a pensar allá por marzo el tema del encuentro, lo que buscábamos es buscar la idea del enfoque de trabajo, pero no desde nuestra visión, sino desde los colegas que lidian con la problemática que ustedes saben está instalada. Por eso era el punto de los 40 años después. 40 años después, yo tomo como, estábamos tomando como punto de referencia o de partida a nivel local, el trabajo que ha surgido en el año 1982, vamos a ver algún breve resumen, de Osvaldo Fernández, es un malesólogo del CERSO, de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, una persona muy clara, un malesólogo pionero de lo que fue el enfoque sistémico dentro del manejo de males. Osvaldo es una persona que realmente muy preparada y definió cuestiones del manejo integrado en el año 1982, con una claridad y una visión conceptual que realmente hoy tiene plena vigencia. Entonces la idea era decir, bueno, 40 años después, ¿por dónde andamos? ¿Y por dónde andamos? Ahí Hernán planteaba lo que tenía que ver con alguna utopía y pensaba por el mismo camino de definir qué implicaba una utopía, por qué planteábamos una utopía. Entonces la RAE definía que es un plan, proyecto, doctrina, un sistema o sistemas deseables que parecen de muy difícil realización. O bien, a mí me gustaba más este, una representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Bajando al esquema de lo que es el manejo integrado, bueno, quizá estemos planteando una cuestión utópica dentro del manejo integrado de malezas. Bien, la idea de eso es, vamos a ver hoy la realidad de esa utopía, es decir, la que los chicos nos van a presentar desde el otro lado en cuánto hemos avanzado de ese estado, o cuánto hemos avanzado hacia ese estado utópico, si avanzamos y cómo lo avanzamos. En ese punto, bueno, a mí me gusta bajar la presentación. ¿Qué nos caracteriza? ¿Por qué surge rápidamente la cuestión de empezar a pensar este manejo integrado? Cuando estaba definido allá por la década del inicio de los 80, la resistencia era una curiosidad y no era un problema realmente importante. Había otras cuestiones que tenían que ver, más asociadas a los problemas que tenían los herbicidas disponibles en ese momento, los grados de contaminación. Y se copiaba más que nada el hecho conceptual de lo que venía desde el manejo integrado de plagas. Por carácter transitivo se empezó a pensar en un manejo integrado, pero que no tenía el impacto que tuvo en los últimos años con el tema del desarrollo de la resistencia. Que eso le dio plena vigencia a la idea de abordar alguna integración de un manejo integrado de malezas, como estado ideal, como estado utópico. Lo que nos encontramos hoy, esto es la evolución de todos los mecanismos de acción de la resistencia que caracterizan a nuestro sistema productivo. Esta es la tasa de evolución de la resistencia en nuestros sistemas. Bueno, ese es el background que tenemos por detrás, como hecho destacable. Existen otros, obviamente, lo que tiene que ver con el impacto ambiental, con la optimización del resultado económico de la empresa. Eso es realmente lo subyacente de la idea de un manejo integrado. ¿Qué nos encontramos? La resistencia se incrementa, la utilización de diferentes mecanismos de acción se ha planchado, es decir, hace más de 40 años han aparecido algunos mecanismos de acción nuevos, inscriptos, no detectados, sí inscriptos comercialmente, pero eso obliga a pensar las estrategias de manejo que tenemos en condiciones reales. Esto es de manera de presentarles esa cuestión. En el caso de un manejo integrado, volviendo a la idea de Osvaldo, definida, fíjense, en el año 1982, tiene cuestiones interesantes para saber de dónde nos vamos a parar y cómo hemos avanzado. Definía que era un sistema de manejo integrado, enfoca el problema utilizando en forma compatible la calidad ambiental, estamos hablando de inicios de los 80, las técnicas adecuadas y conocimientos existentes, ya en aquel momento, para reducir una población de malezas a niveles tales que los perjuicios económicos, obviamente estaba hablado en términos económicos, que se hallen por debajo de un determinado umbral. Aquí hay después matices que tienen que ver que la resistencia ha metido la cola y las teorías de umbrales han caído en desuso, a mi gusto, mal, es algo que se ha soslayado y no conviene. Definía las acciones posibles, incorporar métodos físicos, químicos, mecánicos, biológicos, genéticos, conjuntamente con medidas preventivas. Esto es realmente llamativo, que en aquella época ya se hablase de cuestiones preventivas que hoy tenemos tan en boga y también soslayadas. Y estudios básicos sobre biología y ecología de malezas. A partir de allí se ha pregonado y se ha escrito mucha información, se ha generado mucho conocimiento que ya estaba tempranamente definido. Y vamos un poquito más allá, que esto es realmente interesante. Así como el entrenamiento de técnicos y la extensión a nivel de los productores. Es una definición realmente de las que he leído tanto a nivel nacional como internacional, me parece la más clara que existe dentro de lo que es la definición y es de un malesólogo nuestro. Implicaba, decía que no implica simplemente la aplicación de una o dos medidas de control, sino que incluye el estudio de un problema en forma interdisciplinaria. Parece una obviedad. Vamos a ver si esto podemos haber avanzado algo en estos 40 años. Siendo en consecuencia un concepto holocenótico, es decir, donde la interacción de las partes suman interactivamente más allá de la simple aditividad de cada una de las alternativas. Que eso es lo que queremos estudiar. Es decir, hoy, a mi entender, tenemos, adolecemos en lo que es el manejo integrado de esa interacción verdadera de las alternativas que tenemos de control y de manejo. Hemos ido apilando, amontonando enfoques, pero no hemos trabajado en este concepto. Esta es la idea, este es el marco teórico sobre el cual hemos arrancado hace ya 40 años. Vamos a ver cuánto hemos avanzado y después vamos a tratar de definir algún rumbo futuro. Bueno, después retomaré sobre el final sobre esta cuestión. Santi, pasamos a seguir con las cuestiones puntuales. Bueno, muchas gracias Horacio. Ahora le vamos a dar el turno a Santiago Levantini. Santiago es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires en el año 2003. es asesor técnico de empresas desde el año 2006 y desde el 2014 asesor CREA. Bienvenido Santiago, muchas gracias por participar. Victoria, ¿se escucha bien? Excelente. Bueno, primero quiero agradecer, gracias. Quiero agradecer a la invitación, al equipo de Malezas, a Victoria, a Horacio y a Gabriel. La verdad, para mí es un honor estar de este lado. Yo estoy acostumbrado a estar sentado en el ver que están ustedes. Así que, para empezar, me gustaría presentarme. Yo, como dijeron en la presentación, soy ingeniero agrónomo, recibido en la UBA en el año 2003. Me dediqué desde que arranqué mi actividad profesional al asesoramiento. En el año 2003 tenía en claro, cuando me recibí, que quería estar involucrado en la parte productiva. y empecé a asesorar empresas en la zona de San Antonio de Areco. Así que ya hace casi 20 años que estoy en la actividad como asesor y hace 10 años que soy asesor CREA Zonal. Para empezar la presentación, me gustaría introducir un análisis que creo que Horacio me dio bastante pie con esto del manejo integrado. La realidad es que tenemos hoy la sensación de que estamos asistiendo a un cambio de mirada con respecto a lo que es el manejo de malezas con estos dos conceptos, el control o la convivencia. Cuando nos referimos a control, nos referimos al concepto de esa zona de confort, de esa zona de comodidad donde podemos controlar todo, donde la situación es relativamente simple, donde estamos cómodos. Pero bueno, quizás no es una situación donde seguramente va a ser complicada mantenerla en el tiempo. Cuando nos referimos más a la convivencia, y no quiero entrar en el chiste fácil, la convivencia con la suegra, seguramente estamos en una situación más compleja donde es necesario negociar, donde es necesario ceder, y donde seguramente tengamos que poner un esfuerzo desde lo profesional para lograr equilibrios. Pero seguramente una vez logrado ese equilibrio, esta situación va a ser más estable en el tiempo. Nosotros, por lo menos en mi caso, cuando yo me recibo en el año 2003, partimos de una situación donde el manejo de manejo estaba asociado a algo bastante simple, donde nos apoyamos casi exclusivamente en una sola estrategia, que era la estrategia química, donde la realidad era que lo que hablaba un poco hoy Horacio, no manejábamos la identificación de malezas, prácticamente no era necesario identificar qué malezas teníamos en los lotes, mucho menos su biología y su dinámica, donde con una baja rotación de principios activos y mediante recetas simples, logramos controles eficaces rara vez íbamos a los lotes a evaluar el resultado de estas implicaciones, simplemente asistíamos al momento de la siembra y la sensación cuando llegamos a los lotes era algo bastante similar a esto, una sensación de control, de tener todo controlado, de que las cosas eran sencillas y no había mucho más problema. Pero la realidad es que nuestros sistemas productivos son complejos y no podemos manejar sistemas complejos con soluciones simples, no es perdurable en el tiempo. Así que empezamos a notar situaciones donde pasamos de lotes con estos resultados a empezar a ver algo que quedaba. En la zona de San Antonio Nareco cuando nos acercábamos y lo arrancamos con la mano nos empezamos a contar que fallábamos en el control del Lollium, que fue la primera resistencia con la que nos encontramos. Pasando el tiempo, hoy ya en la zona nos encontramos con problemas de control de Quinocloa, con problemas de control de Sorgo de Alepo, algo incipiente el Palmeris, pero principalmente fallas de controles en híbridos y ya vemos algunas fallas en los controles de rama negra. La realidad será que mirando lo que es el manejo de malezas, hoy la sensación que tenemos es esta, donde la estamos corriendo atrás. Esa es la maleza y eso somos nosotros. Entonces me parece que es necesario empezar a intentar hacer un cambio de mirada. Convencidos de que necesitamos mirada diferentes, necesitamos mirada diferentes. Si no logramos hacer un cambio de mirada, difícilmente vamos a poder hacer acciones distintas. Entonces, la idea con la presentación que voy a hacer hoy es tratar de contarles en este proceso cuáles fueron los cambios que estas apariciones de resistencia hicieron en la zona o qué fue lo que empezamos a hacer distinto. Y cuáles fueron los aspectos positivos y negativos de esta diversificación de estrategias. Y la idea es que con esta experiencia le podamos aportar a que hagan algún cambio en la mirada sobre la diversificación en el manejo de malezas. Vamos a hablarlo zonalmente para que entiendan cuál es nuestra zona de producción, dónde es que se ubican los campos. Como verán, la gran mayoría están en el partido San Antonio Areco, pero también tenemos campos en las zonas de Varadero, Exactación de la Cruz y San Andrés de Giles. Acá, en el partido de San Andrés de Giles, cerca de San Antonio Areco, está la localidad de Solís, que es conocida como la capital nacional del Raygras resistente. Como primera medida quería hablarles en este cambio fue lo que pasó con la rotación de los mecanismos de acción en la zona. Y para eso hice un análisis de cómo fuimos modificando o sumando mecanismos de acción en las rotaciones. Para eso la idea era presentarles en los tres cultivos principales de la rotación. Yo no quiero que traten de ver estas líneas porque parece un electrocardiograma de un productor esperando la lluvia y no quiero que se metan en eso porque los voy a marear. Simplemente los colores de las líneas indican mecanismos de acción y la idea es transmitirles cómo en el caso del maíz nosotros arrancamos trabajando con cuatro mecanismos de acción y hoy estamos trabajando con seis. En el caso del trigo arrancamos trabajando hace diez años con dos mecanismos y estamos ya con cinco. Y en el caso de la soja arrancamos trabajando hace diez años con cuatro mecanismos y hoy estamos con seis mecanismos de acción distintos. Lo que tiene de si quieren de complicado en nuestra función como asesores con respecto a estas recomendaciones nosotros tenemos clarísimo que para poder darle sustentabilidad a la estrategia química y que estos mecanismos de acción puedan sobrevivir en su eficacia tenemos que tratar de anticiparnos al problema algo que hablaba Horacio cuando arrancamos esta anticipación nos permite que esta eficacia sobreviva en el tiempo lamentablemente como asesores cuando vamos al productor a hacer una recomendación de incluir algún mecanismo de acción nuevo que seguramente implique algún aumento en los costos la realidad de hoy que tenemos un aumento en los costos de los cultivos en el caso de herbicidas bastante grande entonces es difícil que el productor si el problema no lo ve si el problema no lo tiene adopte una nueva estrategia en el caso de los mecanismos de acción tendemos a ver que el comportamiento siempre en el caso de adopción de nuevas tecnologías tiende a ser reactivo y no proactivo y eso es una problemática a la que nos enfrentamos en segunda instancia quería hablar cuál es el impacto de las rotaciones en la dinámica del manejo de malezas y cómo las resistencias cuando aparecieron nos obligaron y nos impulsaron a intentar diversificar las estrategias y esto fue claro en el tema de las rotaciones ¿ha habido algún mecanismo de acción que había perdido eficacia y volvió a recuperarla dentro de esa evolución que tenés marcada que has visto vos o no? a ver estoy pensando no la verdad no se me ocurre nada claro siguen siendo igualmente defectivos siguen siendo igualmente defectivos lo que lo que sí está bueno es que lo vamos a ver más adelante es que en la dinámica de malezas notamos que diversificando tenemos la posibilidad de de disminuir poblaciones pero son más complicadas de controlar ahora ahora lo vamos a ver más adelante bueno con respecto a rotaciones los cambios que observamos fue principalmente la cantidad de cultivos que nosotros incluíamos en las rotaciones hoy en los estamos incluyendo cinco cultivos de invierno en la rotación que sumado a los cultivos de servicio llegamos a ocho especies distintas y cuatro cultivos de verano esta diversificación en los cultivos lo que a nosotros nos permitió principalmente es dificultarles a las malezas adaptarse al sistema porque todos los años al diversificar cultivos diversificamos fechas de siembra diversificamos especies diversificamos distanciamiento entre surcos diversificamos momentos de cosecha y todo esto notamos que tenía un impacto en la dinámica de malezas pero quizás más importante que la cantidad de cultivos que nosotros incluíamos en la rotación era la intensidad de esas rotaciones y eso lo vemos claramente como nosotros partíamos de una situación donde lo que ven en verde son los cultivos simples y estos son los cultivos dobles como partimos de una rotación tradicional de tercios y hoy prácticamente el 50% de la rotación incluye cultivos dobles este impacto lo vemos claramente cuando incluimos el índice de rotación como para evaluar en qué medida nosotros estamos intensificando la participación o intensificando la cobertura del suelo en el año nosotros pasamos de un índice de rotación de 1.3 y hoy estamos en índice de rotación de 1.5 1.6 ¿qué importancia tiene esto para nosotros? Particularmente el tiempo que nosotros tenemos el suelo cubierto y eso lo pudimos evaluar claramente en los ensayos de rotaciones realizados en la zona norte por CREA donde tuvimos ya van casi 10 años de evaluaciones donde en el primer módulo nosotros teníamos evaluamos tres rotaciones distintas la rotación que ven en rojo que es la rotación de monocultura de soja versus una rotación intensificada con cultivos de renta que incluía la rotación y una rotación de tercios tradicional lo que hicimos es evaluar en estos módulos cómo era la dinámica de malezas se evaluó por medio de cuadros que se tiraban en las parcelas de las distintas rotaciones para evaluar la cantidad de malezas que nosotros encontramos dentro de cada uno de los bloques los cuadros que ven abajo es el recuento la frecuencia con la que nosotros encontramos cuadros vacíos o sea cuadros que cuando nosotros arrojamos el aro no encontramos malezas en la rotación en los cuatro sitios podemos ver claramente que la frecuencia de aros vacíos o sea que no encontramos maleza cae drásticamente en la rotación de la molucultura de soja y otro concepto que también pudimos encontrar en esto es que con respecto a las malezas que encontrábamos el impacto de la rotación era distinta de acuerdo a las malezas claramente en el caso de coniza fíjense como la rotación de monocultura es la rotación donde nosotros encontramos mayor frecuencia de esa maleza y esto en que lo vemos asociado de vuelta la cantidad de días que nosotros tenemos cubiertos con el cultivo en el año eso lo vemos claramente cuando analizamos la cantidad de veces que nosotros no encontramos maleza o sea que encontramos el aro vacío cuando lo evaluamos relacionado con los días de vegetación fíjense como la monocultura de soja es la dentro de la secuencia de rotaciones es la que menos cubre el suelo en el año y a su vez es la que menos cantidad de aros vacíos encontramos a medida que nosotros aumentamos los días del suelo cubierto la probabilidad de que encontremos o no encontremos maleza mejor dicho es mayor esto lo volvimos a evaluar en el segundo módulo que empezó hace dos años donde estamos evaluando ya ahora cuatro rotaciones la rotación de tercios tradicional una rotación intensificada de renta donde incluimos la arveja una rotación intensificada de renta con además inclusión de cultivo de servicio o sea incluimos la arveja y además previo a la soja estamos incluyendo cultivos de servicio y una rotación intensificada donde incluimos solamente los cultivos de servicio no incluimos cultivos de renta para intensificar lo que hicimos lo que hicimos fue evaluar la cantidad de días que teníamos ocupados con el cultivo del lote y eso lo evaluamos a partir del índice del NBI fíjense como en la rotación de tercios nosotros tenemos 132 días con niveles de NBI que indican una cobertura verde que cubre el lote en el caso de las intensificaciones ya nos vamos a 212 días en estas dos rotaciones y 255 días en las rotaciones que incluimos los cultivos de servicio además tuvimos la posibilidad de en una de las empresas evaluar qué impacto tenían las rotaciones gracias a que lo que hacía esta empresa o lo que hacíamos en esta empresa era clasificado para analizar las distintas estrategias de maleza lo que hicimos fue clasificamos los lotes con un sistema de colores de acuerdo a la presencia o ausencia de maleza y qué densidad tenían las malezas problemas esto nos permitía año a año ir viendo cuáles eran las estrategias que íbamos a utilizar para el control de las mismas y además nos permitió ver cómo fueron evolucionando esas malezas dentro del campo a partir de ver qué superficie estaba ocupada por las mismas lo que nos permitió ver cómo el raygras el óleum resistente maleza de invierno es una maleza que cuando intensificamos las rotaciones evidentemente estábamos teniendo un impacto claro en su dinámica y empezaba a tener una menor participación dentro del campo no así con las problemáticas de verano acá tomo lo que decía recién Horacio la realidad es que nosotros vemos claramente que el óleum está perdiendo participación en la zona lo que nos preocupa es que lo que queda es más difícil de controlar tenemos que aumentar las dosis de graminicida por último quería comentarles cuál fue el objetivo de esta última diversificación esta última estrategia que estamos incluyendo y que empezamos a incluir hace poco la posibilidad de la remoción de los suelos a partir de la utilización de estos implementos que se están incorporando conocidos como condicionadores de suelo nosotros esta estrategia la pensamos en su origen como una posibilidad de diversificar estrategias pero teniendo en claro que era algo que lo teníamos que manejar con muchísimo cuidado y incluirlo como un pulso determinado donde podría llegarle a modificar la dinámica de las malezas y ser una alternativa de diversificación más para arrancar esta última parte de la presentación me gustó incluir esta análisis que hizo Rodolfo Gil en una jornada de ambiente que hicimos en el año 2019 en la zona donde Rodolfo nos manifestaba la idea de que nosotros estábamos acostumbrados a intentar modificar los ambientes para adaptarlos a los cultivos que queríamos realizar y darles potencialidad mediante tecnologías cuando en realidad lo lógico o lo racional sería que sea al revés que nosotros primero definamos el potencial de los ambientes definamos qué tipo de ambientes tenemos y ahí podamos ver qué cultivos realizar y con qué tecnologías si nosotros no hacemos este proceso es muy probable que si queremos adaptar el ambiente a los cultivos corramos el riesgo de entrar en una situación de degradación de los mismos y esto se ve claramente o por lo menos lo estamos viendo claramente en el caso de lo que es la remoción de los suelos como alternativa de estrategia yo les quise mostrar algunas imágenes para graficar esto si yo les pregunto cuál es la diferencia entre estas tres imágenes no sé si ya desde atrás se nota pero entre esto y esto pasaron casi 30 años esta imagen que ven acá la tomé la semana pasada en un lote en Areco no sé si ustedes se han pueden ver en una situación de seca donde seguramente en ese cultivo no hay no haya malezas vegetando y tampoco es para refinar el suelo porque esto es marear cascotes la realidad es que estamos viendo que esta esta práctica el productor la pasó a adoptar de una manera general sin preguntarse el objetivo de lo que estaba haciendo yo quise analizar a ver qué tan generalizado era la adopción de esta práctica de agricultura convencional por decirlo de una manera entonces lo evaluó en la zona evaluando los lotes en la zona la realidad es que no notamos un aumento mayor en lo que es la práctica convencional del manejo de los lotes estamos pasando de poco menos del 10 a algo más del 10 pero no hay una tendencia clara pero sin embargo la sensación de que en el partido se estaban moviendo más los suelos la tenía entonces lo que quise es hacer un análisis a partir de las de las imágenes esta es una imagen este es el partido de San Antonio Areco y lo quise es a partir de un programa de sistema de información geográfica analizar las tonalidades de los de los lotes que me indicaban porque yo sabía cuáles son los lotes que están que están movidos que me indicaba cuáles eran los lotes que estaban bajo agricultura convencional esta imagen es de ahora de septiembre la verdad les muestro esto para que no se vea algo claro pero ustedes créanme que todos esos lotes que ven con una tonalidad más oscura son todos lotes que hoy están con el suelo movido la realidad que nosotros cuando empezamos a implementar esta práctica nuestros objetivos claros eran la ver qué posibilidad podíamos influir en la dinámica de malezas y nos encontramos con algunos puntos positivos de la dinámica que nos permitía lograr cultivos de invierno que antes no podíamos por un tema de efecto helada entonces eso si quieren puede ser un aspecto positivo pero lo que yo quiero transmitir y dejar claro que a mí me da la sensación más que nunca que esto es un ejemplo claro lo que es la remoción de suelos de que una práctica si la si la adoptamos de una manera generalizada a esta práctica es muy probable que las consecuencias sean mucho peores que los beneficios que nos trae la práctica y la realidad que esto nosotros ya lo sabemos en la zona la adopción de la siembra directa fue asociada principalmente a ver cómo hacíamos para controlar la gran problemática de erosión hídrica que teníamos en los lotes porque somos una zona donde tenemos pendiente y yo creo que estas consecuencias hoy no las estamos viendo el productor no las está viendo porque la realidad que venimos de años que no llegamos a los mil milímetros las últimas tres campañas en la zona son campañas relativamente secas yo no me quiero imaginar qué va a pasar con esos lotes ahora en septiembre que están con el suelo totalmente descubierto si llegamos a tener una precipitación intensificada como las que estamos teniendo en las últimas campañas de 100 milímetros en pocas horas seguramente todo el laburo que venimos haciendo hace tantos años de mantener esa cobertura lo pongamos en riesgo por otro lado tampoco me quiero extender mucho pero sabemos las consecuencias que tiene esta remoción de suelos en las pérdidas por ejemplo de materia orgánica y acá me gustó poner este trabajo que de Sain Rosas que se presentó en el Congreso de Fertilizar donde nosotros vemos cómo los suelos de la región pampeana vienen perdiendo materia orgánica y sabemos cuál es la consecuencia de esta pérdida de materia orgánica en relación a la dinámica de nutrientes en relación a la estructura de los suelos a las infiltraciones y demás yo no me quiero imaginar cuáles pueden ser las consecuencias si realmente adoptamos la agricultura convencional de vuelta como una estrategia generalizada para ir cerrando quiero repasar un poco cuáles son las ideas fuerzas que le quiero transmitir en este camino que hicimos y cuáles fueron las cosas que fuimos haciendo distinto primero y principal con respecto a la rotación de mecanismos de acción de vuelta es fundamental y tenemos claro que es fundamental para lograr una supervivencia de la eficacia de estos mecanismos de acción pero tratemos de incluir una estrategia un poquito más proactiva y no tanto reactiva con respecto a la diversificación de rotaciones también tenemos claro cuál es su impacto y cómo funciona en la dinámica de malezas tenemos también en claro que es una estrategia que funciona bien para algunas malezas pero no para todas principalmente como les decía para lo que son las malezas de verano que es una problemática que seguramente tengamos que ver cómo podemos resolver por último la labranza convencional de vuelta es una estrategia más pero no la podemos adoptar como una estrategia generalizada las consecuencias seguramente van a ser muchísimo peores que los beneficios que nos pueda traer esta práctica y para cerrar quiero hacerles un cuento para hacer una evaluación encerraron a un grupo de monos en una jaula pusieron una escalera y pusieron un racimo de bananas en el techo y además llenaron de rociadores el techo lo primero que hicieron los monos cuando los metieron en la jaula uno de los monos quiso subir por la escalera agarrar una banana lo que hicieron fue prender los raciadores empaparon a todos los monos otro mono volvió a intentar hacer lo mismo subir por la escalera agarrar una banana lo volvieron a mojar a todos esto lo repitieron hasta que en un momento cada vez que uno de los monos quería subir por la escalera el resto lo agarraba y lo molía a palos ¿qué es lo que hicieron? empezaron a cambiar a los monos pusieron un mono nuevo y sacaron un mono que había sido mojado el mono nuevo nunca había sido mojado cuando entró ese mono nuevo lo primero que quiso hacer es subir por la escalera para agarrar la banana no prendieron los rociadores pero los otros monos lo agarraron y lo molieron a palos fueron cambiando uno a uno los monos hasta que todos los monos que estaban en la jaula nunca habían sido mojados pero sin embargo cuando incluían un mono nuevo y querían subir por la escalera los monos los molían a palos con esto quiero transmitirles que seguramente si nosotros tenemos la posibilidad de preguntarle a estos monos muchachos ¿por qué le pegan? seguramente la respuesta va a ser no sabemos pero acá las cosas siempre se hicieron así espero que después de esta jornada tengamos la posibilidad de tener una mirada diferente que nos permita llevar acciones distintas muchas gracias 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 Santiago muchas gracias muy linda disertación muy interesante y didáctica bueno queda un pequeño espacio si quieren formularle alguna pregunta a Santiago si quedó alguna duda les vamos a ir pasando el micrófono para que los que están conectados online también puedan escuchar las preguntas bueno muchas gracias por la presentación y estar la verdad que bueno la mirada que tenés es realmente lo que interesaba que estuvieras acá volviendo a eso lo hemos charlado y siempre surge y es una cosa que vos lo planteás ahí el tema de cuando vas haciendo el análisis del aumento del número de mecanismos de acción de que ninguno perdió eficiencia pero después planteas obviamente que van cambiando las frecuencias y tenés marcado ahí cuando hablas de evolución todas RR ¿no es cierto? como que son todas resistentes en ese análisis ¿no? porque después decís que Solís es la capital nacional del rey gras resistente ¿cuánto hay realmente de que no estén comportándose como los monos del final ¿no? buenísimo gracias a que realmente porque si fuese así deberías cuando tenés esos mecanismos de acción haber perdido alguno haber salido del sistema ¿no? y sin embargo los seguís teniendo entonces pasa por por me parece que está asociado a esto de lo complejo que es nosotros siempre tendemos a simplificar la realidad es cuando algo se escapa del control es resistente exacto claro y si seguramente es una simplificación que no está bueno hacerla tendríamos que tener o darnos la posibilidad de empezar a evaluar con un poco más de datos esto ¿no? claro pero si estoy de acuerdo es una simplificación que no está bueno hacerla porque digamos que en definitiva según los datos que vos tenés ahí después no estarías teniendo el correlato de estar en un mar de resistencia no, no es que es así nosotros en realidad cuando yo hablo de resistencia ahí es resistencia a glifo ¿no? pero sí tenemos otras alternativas hoy rotación de mecanismo de acción que nos permite bueno de hecho seguimos produciendo en esos lotes ¿no? claro no nos no nos está influyendo en los niveles de producción y la otra respecto a lo que vos planteabas que bueno lo planteabas como una duda ¿qué lleva a alguien a mover ese suelo no teniendo maleza? es decir ¿de dónde surge la información de qué se nutre como para sabemos que hay movimientos de suelo y uno lo ve en definitiva pero ¿cuál es tu percepción? ¿de dónde se origina? mi sensación fue que es esto nosotros el productor tiende a ser más reactivo que proactivo entonces cuando 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 vio los aspectos positivos que no necesariamente estaban relacionados al manejo de malezas sino que lograba mejor implantación de los cultivos cultivos más parejos y seguramente le rendía más porque había una mineralización extra con esa remoción entonces hace esa secuencia muevo el suelo me va mejor sigo moviendo el suelo y la realidad es que no no yo no 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 lo puedo no te lo puedo decir con seguridad pero estoy muy seguro de que o bastante seguro de que esta es un comportamiento reactivo sin 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 de vuelta sin tener este claro cuál es el objetivo Digo, ¿lo vieron en ese lote y cómo se estaba volando todo el lote? Yo la verdad no... Me paré a sacarle una foto y digo, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Para qué lo está haciendo? Y es el protocolo, viene... Es el que actualmente es un productor grande que siembra mucho en la zona y arranca con los equipos y empieza con el primero y termina con el último lote. Se acabó la posibilidad de decir, bueno, a ver, veamos, este lote justifica, no justifica, ¿tiene sentido que lo hagamos? Lamentablemente nos encontramos con esa situación. Bueno, se la simplifica. Y la última, cuando hoy hablabas de algún problema de Raygras dentro de las rotaciones, que planteabas una cuestión del control con gran iniciativa, ¿has visto alguna cuestión así o has tenido la percepción de que tenés alguna adaptabilidad o un cambio de comportamiento de algún Raygras en lo que tiene que ver con el flujo de emergencia, de comportamiento fenológico? Tenemos, sí. Hay biotipos distintos. Hay un biotipo particularmente que tiende a encañar bastante antes y es el que más se complica porque es el... Cuando no le haces un seguimiento claro, después cuando vas al lote, quedó. Porque vos manejaste por la generalidad del lote y ese biotipo que ya estaba encañado, obviamente la eficacia del gran iniciativa cae muchísimo y empieza a sobrevivir. Dentro del cultivo de invierno. Claro. Está bien. Eso es una problemática. Eso lo has observado. No, sobre todo en los cultivos de verano. Esa problemática nos encontramos en el cultivo de verano cuando salimos ahora en agosto, que estamos llegando a los lotes, vemos que el Raygras todavía está en condiciones de ser controlado, pero esos biotipos particularmente que encañan antes, se nos pasa. Sí, se pasa. Y después eso puede nacer en invierno. Claro, después obviamente vamos a... Ese es el individuo que sobrevive, deja la descendencia y año a año empieza a predominar como biotipo. Lo que vimos claramente es el efecto de la inclusión dentro de los cultivos de servicio del Raygras tetraploide, como nos favoreció muchísimo. En el campo ese que vieron la caída, es un campo que tiene mucha ganadería, intensifica mucho previo a las hojas, con cultivo de servicio y particularmente con Raygras, y notamos claramente cómo en esos lotes está disminuyendo el Raygras. Claro. Está muy bien. Bueno, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para Santiago? Sí, ahí va. Ah, acá tengo. A ver, no sé. Sí, buen día. Buen día. Bueno, consulta, cuando vos trabajás en cultivo de servicio, obviamente es un cultivo que no se cosecha. La arveja claramente sí, y después la arveja baja soja o baja maíz. Ahí tenemos en realidad dos rotaciones alternativas, porque tenemos variedades de arvejas que son de ciclo bastante más corto y que hemos medido que el impacto previo a una soja es nulo, prácticamente tenemos el mismo rendimiento. Entonces, la verdad que es, de acuerdo a cómo venga el año, podemos incluir arvejas previos a soja o previo a maíz. En los dos casos, hay las dos rotaciones, si querés, arveja soja y arveja maíz. Está bien. Y vos viste lo mismo, si vas a una soja o viste un maíz en el cultivo verano. Bien, y cuando te vas a un cultivo de servicio, vi vicia ahí, no sé si lo inclusen dentro del servicio. Sí. Y eso te vas, no lo cosechás, te vas a soja o te vas a maíz, o a las dos alternativas. En realidad, normalmente, lo que es intensificación en maíz, no en soja, pero en maíz, normalmente si intensificamos la rotación, la intensificamos con arveja. No adoptamos la vicia como una alternativa en la zona. Se tiende a intensificar más en el caso del maíz, incluyéndole una arveja antes y no una vicia. Si en las hojas vamos con gramíneas principalmente. Está bien. Y vos, ¿hacés vicia la quemás o la arroliás? ¿Cómo es el manejo? Te digo, la vicia la verdad que no tiene una participación alta, pero normalmente si se hace la arroliamos. Ok, listo. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo te quería hacer un comentario. Algo más o menos respondiste con lo que era raygras en cultivos de cobertura. ¿Usan algunas otras especies de cultivos de cobertura? ¿Y tienen alguna influencia en raygras? Sí, las gramíneas principalmente las que usamos son raygras, avena, triticale y centeno. ¿Todas sembradas en monocultura? ¿No mezclan? Todas sembradas en monocultura. No utilizamos. Y tienen, digamos, medido algo, o bueno, vos habías hablado del raygras, para el manejo del raygras, pero en las otras especies, ¿se ve lo mismo? No, particularmente el raygras es el que mejor compite. La realidad es que tanto el centeno como la avena como el triticale no son buenos competidores para el óleo. Y después, con las malezas de verano, que vos habías comentado que se les complica. ¿Qué volúmenes a lo mejor de materias secas aéreas de cultivo de cobertura estaban trabajando? No, tenemos muy buenos, o sea, arriba de 4.000 kilos. Pero vemos que la problemática tiende, sobre todo en amaranthus, en sojas de segunda, de hecho que vienen de trigos de muy buenos rendimientos, con muy buen volumen de rastrojo, pero vemos que esas camadas que entran en febrero de híbridos, no las podemos frenar. Es muy difícil frenarlas y terminan sobreviviendo en el lote. Por ahora a niveles poblacionales controlables, pero nos cuesta mucho. La estrategia química tampoco nos funciona. Ahí adelante, ¿no? Perfecto. Va cambiando el banco. Bueno, ¿alguna otra pregunta para Santiago? Bueno, entonces, listo. Muchas gracias, Santiago. Un fuerte aplauso. Bueno, ahora vamos a tener un pequeño corte. Volvemos a repetir que si no pasaron por el almuerzo, están a tiempo. Y ya en 15 minutitos más o menos, continuamos con las disertaciones. Gracias. 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 Si quieren ir pasando, los que están afuera, los que están en el fondo, así continuamos con las disertaciones. Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar con las disertaciones. Gracias. Antes de arrancar, queremos agradecer a Rizzo Bacter, que nos brindó el desayuno que estuvimos compartiendo anteriormente, así que no queríamos dejar de agradecerles, y en especial a Mika Saro, que es la que nos gestionó todo esto. Ahora sí, vamos a invitar a José Luis Ferri. Gracias. José Luis es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2011, y es responsable de producción de la empresa Agro Uranga desde el año 2012 hasta la actualidad. Bienvenido, José Luis. Bueno, yo tengo titulado tu disertación, Cultivos de cobertura y rotaciones bajo un esquema de intensificación. Bueno, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. ¿Ahí? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Vengo a contarles lo que hacemos en Agruranga. Soy el responsable de producción de la empresa. Agruranga es una empresa de 160 años. Hacemos producción en campos propios y arrendados. Bueno, yo vengo a contarles la historia de San Nicolás, del establecimiento San Nicolás, que está en el departamento Rosario. También hacemos procesamiento y exportación de pisingallo y legumbres. Tenemos un fuerte compromiso con el medio ambiente y nos caracterizamos por la intensificación del uso del suelo. Bueno, en este punto le quería contar que hace 10 años, más o menos, teníamos una intensificación de 2, 2 cultivos por año promedio, donde el 80% del campo era trigo soja o ceba soja y un 20% arveja pisingallo. Bueno, durante muchos años hicimos esto y prácticamente teníamos un monocultivo de trigo o ceba de gramiñas de invierno. Lo que nos pasó fue que nos pegamos un palo con el regraso. O sea, con una intensificación de 2 tuvimos un problemón. Tal es así que llegamos a hacer hasta 3 aplicaciones para el regraso. Hacíamos un cletodina acá, un desecante cuando sembrábamos, el trigo o la cebada, y con eso solo tampoco alcanzaba y hacíamos un graminicida selectivo para agarrar estas camadas. Y bueno, los costos se fueron altísimos y tampoco lo podíamos controlar. Entonces, tuvimos que cambiar nuestra rotación y actualmente nos encontramos con esto. Hacemos trigo soja de segunda, un cultivo de servicio y un maíz tardío, soja de primera y una cebada soja. El cultivo de servicio lo reemplazamos, o sea, la arveja la reemplazamos por un cultivo de servicio, hacemos vicia villosa, por una cuestión de que durante muchos, muchos años hicimos arveja y empezamos a tener problemas de enfermedad de raíces. Y bueno, eso no se puede controlar. Así que bueno, actualmente tenemos una intensificación de 1,75, tuvimos que bajar de 2 a 1,75. Y bueno, ahora el problema del regraso se acomodó bien, porque tenemos, o sea, el cultivo de servicio acá, podemos controlar mucho mejor el regraso y en una soja de primera también. Y con esto, bueno, se solucionó bien y hoy el campo está perfecto. Dejamos de hacer los graminicidas selectivos, que son muy caros, dentro de la cebada y de los trigos. Y el control presiembra también, ahora ya prácticamente no hacemos más. Bueno, dentro de la rotación lo que hacemos, los herbicidas que usamos, bueno, mesulfurón con clorsulfurón, para el trigo y la cebada, y para las hojas hacemos sulfentrazón y ese metaloclor. Tanto soja de segunda como soja de primera hacemos lo mismo. Y dentro de los maíces no hacemos residuales después de las vicias. Bueno, ¿por qué es tan importante el uso de la vicia o por qué llegamos a usarla? Hace 10 años que arrancamos con esto, o sea, tenemos 10 años de experiencia de vicia villosa. Estamos dentro de una regional, de la regional de Pergamino Colón de Aprecid. Hicimos muchos ensayos de cultivo de cobertura. Probamos trébol, subterráneo, persa, balanza, rojo, mezcla de vicia con avena, con tréboles, con secesiones. Y bueno, acá hay Campo de la Oración y San Nicolás, estos son unos ensayos. Y incluso la vicia supera al barbecho, me promete varios años. O sea, el maíz rinde más arriba de una vicia que de un barbecho o de una arveja o de cualquiera. Es lo mejor. Bueno, esto es un detalle del ensayo que hicimos. Y aparte, bueno, del mayor rendimiento es el aporte de N que hace al sistema la vicia. En un sistema que usamos muchas gramíneas, el N vale mucho. Después, les quería contar un poquito el tema de la vicia brillosa, cómo la hacemos y cómo nos funciona, bueno, con el tema de herbicidas. Las siembras hemos probado hacerlas con sembradoras después de la soja y aéreas entre R6 y R7. Encontramos una diferencia a favor de las aéreas. Son mil kilos más de materia seca que producen, porque tienen más tiempo de vegetación. Los coeficientes de logro son menores con el avión. Eso lo podemos subsanar con más cantidad de semillas. Y aumentamos la productividad del cultivo de servicio. Imagínense que, bueno, al hacer esto, de sembrar la vicia dentro de una soja de segunda, que viene de una cebada soja, un trigo soja, es todo sin herbicidas. O sea, estamos sembrando la vicia fin de febrero, principio de marzo, y la secamos dependiendo del año de la humedad. Y, bueno, hasta ese momento no tiene nada. Compite solo con las malezas. Bueno, si la ven, al principio las malezas están, cuando la vicia empieza a crecer, las tapa, las compite perfecto y queda impecable. No tenemos ningún drama de malezas. Y, bueno, algo muy importante en el manejo de la vicia es cuando la secamos. Por el tema del cultivo posterior. Bueno, esto es un ensayo de la regional, donde, bueno, donde pertenecemos. Acá hay tres establecimientos. Bueno, yo le estoy hablando acá de San Nicolás, que es el que está en gris. Esto son ensayos de fertilización, no de fertilización, de fecha de secado, acá primero de octubre, cada 15 días, hasta casi siembra en verde. Como es el rinde del maíz que se siembra arriba de esa vicia, según la fecha en que se secó, con y sin fertilizante. O sea, las líneas enteras es sin fertilizantes y las puntiadas es con fertilizantes. Para los tres establecimientos iguales son. Bueno, en el año, en la campaña esta, en la 2020, este es un ensayo de la 19-20. Claramente, bueno, se puede ver que, como fecha óptima, acá hubiese sido quemar todas las víceas el 15 de octubre para no perder rendimiento. O sea, las hubiesen podido dejar crecer hasta esa fecha. En San Nicolás, ¿no? Acá en estos otros establecimientos hubiese sido el 1 de noviembre. Depende mucho de las lluvias que tengamos posteriores o en ese momento, y de la capacidad del suelo de retener agua, ¿no? Cuanto mejor calidad de suelo, por ahí se puede dejar más tiempo. Este, bueno, es de la campaña 20-21, este ensayo. Lo mismo, no más que en esta campaña dio, como era muy seca, que había que quemar el 1 de octubre para no perder rinde. Y, bueno, y si ven las diferencias también acá con el tema de la fertilización, cuanto más dejamos crecer la vicia, es menos la pérdida de rinde. Por una cuestión que tenemos más materia seca que está aportando en el suelo, y entonces se van achicando las brechas. No sé, si quieren ir haciendo preguntas... José Luis, ¿qué productividad tienen de vicia? Bueno, en el otro cuadro estaba. Pero... Depende de la fecha de secado. Acá para... Este principio debe ser 4.000 kilos. Y a las últimas podemos llegar hasta 9.000. Las últimas acá en... Las últimas fechas de secado. Ajá. Arriba de 9. Disculpa, ¿me creen que la usan? Estamos usando el bici billosa con el avión 30 kilos de semillas. Y con una sembradora 15. ¿Con la sembrada 15? Sí. En realidad, lo que hacemos es... Siempre usamos el avión, porque es mucho más eficiente la producción de materia seca. En los años en donde estos últimos años que fue muy seco y las hojas segundas eran muy malas, hicimos mucho con sembrador ahí. Porque, o sea, cuando hacés con el avión necesitás que la hoja tape la semilla. Y como prácticamente no tenía hojas, la eficiencia es malísima y bueno, no hace muy mal la vicia. Sí. Cuanto más tardes en sembrarla, que tarde bien en implantarla, por ahí tenés algún trigo guacho, alguna gramiña ahí jodiendo que... O una cola de la máquina, viste, que por ahí tenés algo más. Y bueno, le cuesta más competir a la bici porque arranca más tarde. Por ahí... No, rama negra no tenemos. No. No, no la fertilizamos. No. 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 Bueno, lo que les estaba comentando, el manejo de las malezas en los maíces sobre vicia tiene mucho que ver con la fecha en que se quemó la vicia. Lo que decías de cuanto más tarde se quemó la vicia, muchísimo mejor es el comportamiento de las malezas. O sea, tal es así que estás prácticamente un año sin aplicar herbicidas, ni residuales, ni podesmergentes, ni nada. Prácticamente no viene nada. Nacen algunas malezas donde la sembradora remueve el surco, pero queda una ahí y no es nada. Y bueno, cuando quemas antes del primero de noviembre, generalmente algo en el maíz viene, alguna maleza se escapa, son muy pocas, pero bueno, para que queden los lotes limpios le hacemos un post emergente. Bueno, nosotros acá por ahí a veces tenemos algún lío, o sea, no lío, tenemos que ser muy cuidadosos porque hacemos muchos piscingallos o maíces colorados que no son RR, entonces tenemos que usar algunas otras herramientas que no son glifos. Preguntan en el chat online. Bueno, ¿qué costo tiene la vicia? Si sabés, Juan Carlos San Paoli pregunta, y también nos preguntan en qué zona de San Nicolás. No, San Nicolás es el establecimiento, se llama San Nicolás, está en Uranga, está a 40 kilómetros al sur de Rosario. Y el costo de una bici sembrada con avión, que incluye la siembra, la semilla y los agroquímicos para secarla, son 100 dólares. Bien. Bárbaro, gracias. Bueno, algo ya dijiste sobre el costo de implantación de vicia. Si además de eso tenés una comparación con un manejo tradicional con herbicidas. No, no tengo datos porque no hacemos barbechos nosotros. No, no lo sé. Así que bueno, no te lo puedo responder. Es el volumen que produce cada una, y bueno, el tema de las malezas y eso se comporta muy distinto. No tenés por ahí las ventajas que tenés cuando te quedan 8 centímetros de cobertura. Y el aporte de N es muy distinto por la cantidad de materia seca, ¿no? Digamos, es favor de villosa asativa. Sí, exacto. Bueno. Algo para destacar, cuando adelantamos la fecha de secado, antes del primero de noviembre, lo que aparece, o sea, como maleza problema, es el amarantus. Hay nacimientos que tenemos que hacer controles. O sea, yo lo quería destacar esto por la eficiencia que tiene el cultivo de servicio en el control de malezas. Porque, o sea, el amarantus, la semilla está, quemes antes o no. Y te ahorras los controles y la eficiencia, ¿no?, del control del cultivo de servicio. Porque no es que tenés alguna planta, es que no hay nada. Bueno, esto quería mostrarles acá cómo la empresa tuvo que ir cambiando. Bueno, esto es del 2014, antes era peor. Del monocultivo que yo decía que teníamos de gramina de invierno, de trigo y cebada, que nos comimos un piñón. Y cómo estamos hoy. Y cómo repercute eso en la toxicidad, digamos, de los productos, en el cuidado del medio ambiente. Cómo cambia también el ingreso de la bicia villosa en el sistema por la cantidad menos de herbicida que aplicamos. Bueno, y lo quise reflejar en este gráfico. Bueno, en el 2014 ya habíamos empezado a achicar un poco de gramíneas. Acá estábamos en el 60% de trigo soja. Bueno, teníamos arveja maíz, hacíamos en esa época. 9% de soja primera, algún lote habrá quedado ahí. Y algo de arveja soja. Actualmente, bueno, es la rotación que les había comentado. La mitad es trigo o cebada soja. Un cuarto de soja de primera y un cuarto de cultivo de servicio maíz. Y bueno, y pasamos de un EIQ de 118, lo bajamos a 82. Y bueno, y si lo medimos con el RIP es de 0.72 a 0.47. Bajamos un 40% la toxicidad de los productos que usamos. O sea, por la cantidad de productos que usamos menos y por los menos residuales que usamos. Cuando hablás de corte de cultivo de servicio de la vicia, vos siempre hablás de quemado y no de rolado. ¿Probaste el rolado? ¿Qué resultado tuviste? Sí, lo probamos el rolado. Lo seguimos probando. Hemos probado distintos rolos, distintas formas. Hasta ahora no le pudimos agarrar la mano. Por eso seguimos quemando con agroquímicos. Lo que nos pasó fue que probábamos el rolado y después terminábamos quemando de vuelta hacer una aplicación porque no alcanzaba a morir a nosotros. O sea, hay gente, conozco gente que le está agarrando la mano y que lo está logrando. Quedan algunos tallitos verdes, pero bueno, nada grave. Tano, por el tema del rolado, por lo que uno tiene entendido, es por la uniformidad de la cama de siembra posterior. Sí, 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 es verdad. Cuando vos lo rolás queda más parejo para sembrar después. Es lo que me decís. Sí. Al principio, bueno, nos equivocamos, tuvimos problemas hasta que le fuimos agarrando la manera de cómo sembrar. La verdad es que hoy, ya hace 3 o 4 años que sembramos perfecto, sin líos y se puede hacer bien. O sea, podés quemar con glifo y algún hormonal y después sembrar y no pasa nada. Se aplasta bastante. ¿Y usás insecticida en quemado de la vicia? Hemos hecho algunas pruebas porque la vicia cuando la vas a quemar hay años que está llena de chinches. ¿Y bolillera también? Bolillera también. Y bueno, hicimos unos ensayos de insecticidas y la verdad que controla bien el insecticida, pero cuando no le pasás insecticida que los dejas, si vos ponésle, sembrás el 1 de noviembre y sembrás el 10 de diciembre, que pasan 40 días, eso queda todo seco y los insectos se mueren solos al final. O sea, yo lo hice por miedo de pasar la insecticida y decir, bueno, voy a tener un quilombo en el maíz y la verdad es que no, cuando le mataste lo verde, los insectos para siembra de maíz desaparecen, están todos muertos. Gracias. Pregunta online. Esteban Faliesen pregunta. ¿No tienen problemas con el exceso de cobertura y heladas en cultivos de invierno? Sí, hemos tenido problemas, principalmente cuando hacíamos arveja, que bueno, después la dejamos de hacer. Probamos otros cultivos de invierno, como carinata, camelina, colza, bueno, todas esas cosas. La verdad es que esos cultivos no se helan mucho y como no se adaptan al sistema nuestro de alta cobertura, no lo hacemos. O sea, el cultivo que no se adapta a tener una alta intensificación con alta cantidad de rastrojo en suelo, no lo hacemos. Bueno, como comentario final, les quería dejar la idea de que la intensificación, si la hacemos siempre con los mismos cultivos, puede ser un problemón para el tema de malezas, o sea, lo que nos pasó con el trigo de la cebada, el rey gras, es muy complicado. O sea, que la intensificación tiene que estar balanceada en el tema de diferenciar cultivos, que puedas usar otro agroquímico, o que crezcan en otra época, o que algo de otra manera, si no se acostumbran. Claramente el cultivo de servicio mejora el control de malezas y cuanto más cantidad de materia seca le puedas hacer a ese cultivo de servicio, mejora muchísimo más. Incluso hice un ensayo un año de quemar la bici del 1 de noviembre, sembrar el maíz sin herbicidas, sembrar un trigo arriba de ese maíz sin herbicidas. Estuvimos 13 meses sin herbicidas, al último aparecía algo, pero nada grave. El cultivo de servicio está condicionado por la oferta de hídrica. Principalmente en estos años secos hay que tener mucho cuidado de cuándo secarlos. O sea, porque es así, está bueno tener mucho N que te aporte, porque es gratis, está bueno el control de malezas, un herbicida lo podemos comprar, un fertilizante lo podemos comprar, el agua no. Entonces, para nosotros lo principal es el manejo del agua, de cuándo secar el herbicida, el cultivo con herbicidas, y eso nos determina lo que hagamos después. Si lo pudimos aguantar, no fertilizamos, no fumigamos, pero si no, cortamos antes y hacemos todo. Los rastrojos ejercen un alto control sobre las poblaciones de malezas. Nosotros, si bien bajamos de 2 a 1,75, la intensificación, tenemos mucha cantidad de rastrojos de trigo, se va de estar siempre verde, siempre cubierto el suelo, y mirando así los vecinos, la zona, no tenemos ningún lío de rama negra, no hacemos una sola aplicación por rama negra. El chucho colorado está bien controlado, no hacemos una aplicación dentro de una soja por colorado, no tenemos nada. Si en el invierno estamos empezando a tener algo de lamium, pero se controla perfecto. Seguramente debe ser por los herbicidas que usamos, que usamos siempre lo mismo, pero bueno. Y lo que les quería remarcar es que los cultivos de servicio ayudan a mejorar el impacto medioambiental en gran proporción. O sea, bajamos 40% según como lo veíamos, el impacto que tenemos con los herbicidas. Bueno, ahora estamos viendo la huella de carbono por el tema de la urea. Cuando tenés un cultivo de servicio, te mejora un montón la relación, la huella que dejamos. O sea, la bajamos a la mitad o menos por el impacto que tienen los fertilizantes nitrogenados. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta o algo. Un espacio para las preguntas que quieran hacerles a José Luis. Si utilizamos el micrófono, así lo del streaming también la pueden escuchar. El tema de cuando la secuencia de herbicidas que tienen año a año hacen siempre los mismos herbicidas. Sí. Sí, estamos haciendo siempre lo mismo y estamos viendo que por ahí se nos están empezando a acostumbrar a algunas malezas. Ajá. ¿Cuál es? ¿Qué estás viendo? Bueno, en el invierno tenemos mucho ortiga mansa, tenemos. De ese por el tipo de herbicida que usamos en trigo y cebada que por ahí no es tan bueno para esa maleza. Se controla perfecto, con un glifin hormonal se controla, pero vemos los campos que tienen gran cantidad. ¿Cuántos residuos tenés del cultivo de verano que todavía te queda de la bici anterior? ¿Lo han medido? ¿Tenés de residuos de materia seca? No, no lo medimos. Ajá. No, no lo medimos. Por ahí te estás quedando corto y tenés nacimiento no solo por los herbicidas que usás, sino también por una adaptación de la maleza a esa condición que estás manteniendo. Sí, seguramente puede ser, sí. Pero no... O ambas, ¿no? Ambos factores. Una combinación. Y aún, la última, que decías que no rolan, terminando el cultivo de cobertura en pie, tenés ese colchón, la impedancia física obviamente que es el factor determinante, ¿no? Germinar germina no emerge. Aún con el cultivo secado en pie, tenés ese colchón, se te forma ese colchón de 8 o 10 centímetros para manejar la impedancia. Uno pensaría que tendrías que rolarlo para generar eso, ¿no? Sí, sí, se forma perfecto el colchón, se va aplastando solo, por ahí se puede volar algo cuando pasa la sembradora y corta y tenés algún día de mucho viento, por ahí se hacen unos rollos y se escapa algo la cobertura, pero bueno, tiene que ser una situación muy particular de muy seco y mucho viento. Pero, o sea, el maíz, una vez que salió un poquito, como que se ancla la cobertura y queda perfecto. Y ahí no ves emergencias de la segunda camada que puede ser de Capín o de Yuyo, Colorado. Digamos, estamos hablando para acá mediados de diciembre, fin de diciembre, no lo... Si secamos el primero de noviembre que tenemos buena cantidad de materia seca, no hay nada. No hay nada. Sí, si secamos antes, sí, ahí. Pero ahí tenés el trade, digamos, la relación inversa con lo que va a ser, la penalidad en el rendimiento. La penalidad, sí, eso nos perdona. Está bien. O sea, en un gráfico decía, o sea, quemarlo 50 días después de la vicia, podés perder 7.000 kilos de maíz. Claro. Sigue siendo negocio terminarlo antes. Claro. Y jugarte a esa camada que nace. Claro, es que el agua no la podés comprar y el otro pagás el herbicida, pagás el N y bueno, te la tenés que comer un año seco. Está perfecto. Gracias. Año como este, que bueno, que el invierno muy seco, no se recargaron los perfiles, estaría secando ahora en 15 o 20 días. Sí, 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 estamos arrancando a secar. Online. Preguntan... Ay, disculpen. Algún año de excesos hídricos, en noviembre o diciembre, con ese nivel de cobertura de vicia, ¿no tienen inconvenientes para que se seque el suelo y pueda ingresar a sembrar? No, 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 no. La verdad es que los primeros 5 centímetros o 4 del suelo, cuando hacés una vicia, tiene una estructura espectacular. O sea, un drenaje buenísimo. Los campos en Uranga son altos, tienen caída, no tienen drama de anegamiento. Claro. Pero la verdad es que nunca tuvimos un drama y bueno, hace más de 10 años que hacemos. Sí. ¿Y qué tiempo están esperando entre el secado y la siembra del cultivo de maíz? Nosotros arrancamos a sembrar el maíz, o sea, sembramos el maíz entre el 5 y el 20 de diciembre. Y bueno, depende del año y la fecha de secado. O sea, lo normal, un año normal es el primero de noviembre. ¿Y al mes? Sí, a los 40 días más o menos sembramos. Perfecto. Eso es un año de lluvias normales. Claro. Creo que había alguna otra pregunta atrás. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Consultarte si tenés medido cuánto se generó de materia seca de esta campaña, si hay una buena cobertura o van a tener que aplicar algo. Y si hay algún análisis económico que a la empresa, obviamente que la ganancia por lo que muestran es el impacto ambiental que producen, pero si no se están volcando un poco también a hacerlo más mixto y volver un poco al tratamiento químico por la renta económica. Años complicados con las precipitaciones, perder 7.000 kilos de maíz es un tema. Sí. Gracias. A ver si entendés bien, no sé si escuché. El tema de la renta, digamos, de hacer o no hacer vicia no es negociable porque necesitamos intensificar el suelo por el cuidado de la del ambiente y por el cuidado del suelo en sí. Tenemos, el campo tiene pendientes muy largas, con posibilidades de erosión, las posibilidades de erosión son muy altas y sí o sí necesitamos tener cobertura. Por eso la intensificación, ¿no? O sea, cuesta mucho por una empresa no hacer ciertos cultivos. Porque cuando tenés mucha cobertura hay cosas que no podés hacer. Un productor agarra, tiene mucha cobertura, disquea o trabaja el campo y puede sembrar una lenteja o una arveja, puede tener algo más de renta que nosotros que hacemos vicia maíz. Pero bueno, eso no lo negociamos. O sea, para nosotros está por arriba el cuidado que la renta de ese año en ese cultivo. No sé si se pusieron a pensar, digamos, si en función de la experiencia tuya de estos cambios que han hecho en los campos de ustedes, ¿qué cosas creen que puede llegar a cambiar o a complicarse en el sistema de ustedes? Porque en realidad, digamos, con el sistema estamos mejorando un montón de cosas que veías que tenías que mejorar, pero ahora es como que, digamos, vamos de A a B a un sistema distinto, pero siempre lo mismo. Sí. Entonces, ¿hay algo que creas que a futuro te pueda estar generando qué problemas, digamos, el sistema manejado así de manera permanente? Yo creo que con el tiempo va a haber alguna maleza, algo que sea, que se aguante la cobertura. Bueno, entiendo que estamos seleccionando eso, estamos seleccionando alguna maleza que se adapte bien a la intensificación y a la alta cobertura. ¿Cuál es? No sé. Capaz que dentro de 5 años sabemos cuál es. Pero bueno. Pero, digamos, otras cuestiones vinculadas a cuestiones operativas, de implantación de cultivos, de problemas en años determinados, ¿y eso crees que podés llegar a magnificar algún problema puntual, cuestiones de enfermedades, cuestiones de plagas, no sé? El tema de la alta cantidad de rastrojo es contrario a una buena calidad de siembra. Eso lo fuimos ajustando con coeficiente de logro, con lo que comentaba del avión, que generalmente nosotros usamos más cantidad de semillas que alguien que tiene el suelo pelado. O sea, seguramente usamos bastante más. Nuestros coeficientes de logro no son los mejores. Le damos mucha importancia para subsanar eso a las herramientas. Después otra cosa es, bueno, en las gramíneas de invierno hacemos todo con doble fertilización para clavar la urea, porque si no va a quedar todo dentro del rastrojo. Entonces vas adaptando tu sistema a las cosas que te van surgiendo. Mejorando la maquinaria, mejorando, bueno, clavar la urea es más plata también, porque es una labor más cara. Pero bueno, todo eso son dificultades que las vamos superando de lo que nos va surgiendo. Dentro de esa hoja de ruta que se trazaron, ¿tienen pensado o, mejor dicho, está dentro de las posibilidades que, no sé, de repente un año o dos puedas volver a la agricultura de siempre, de antes, y retomar esto? ¿O es para ustedes un camino de ida, digamos? O sea, vos cuando decís volver a la agricultura de antes, decís de la labranza convencional. No, no, labranza convencional no, me refiero a correr, a lo mejor los cultivos de servicio, una campaña y volver al barbecho un poco más tradicional como hacemos hoy, pero manteniéndonos en la siembra directa y demás. ¿Nos puede llegar a pasar que algún año hagamos eso? Dependiendo de las condiciones económicas del país, ¿no? Porque, bueno, hay que subsistir también. Pero si la diferencia no es muy grande, la empresa apuesta por la hoja de ruta que tenemos. O sea, aunque tengamos que poner plata en el camino, que sabemos que la hemos puesto, porque para llegar esto nos pasó un montón de cosas, la empresa está dispuesta a invertir para cuidar el suelo como regla número uno. Bien, excelente, gracias. ¿Alguna otra pregunta para José Luis? Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos mucho y te damos un muy fuerte aplauso. Bueno, vamos a continuar con la siguiente disertación. La siguiente disertación va a estar a cargo de Mauro Mortarini. Mauro es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires en el año 2000, es director y socio mayoritario de la consultora Ojos del Salado. Bienvenido, Mauro. Gracias, estoy intentando ponerme el coso este. Escuchan ahí, ¿no? Ahí, un poquito más. Un bárbaro. Bueno, buen día a todos. Agradecerles a todo el equipo de INTA y especialmente a mi amigo Axiareci, que me tiró un temita, un desafío para encarar. Me hiciste trabajar un montón. Y, bueno, vamos a tratar de analizar un poquito esto, que en realidad venimos mirándolo, analizándolo. La verdad que espectacular la experiencia de Santiago y de José Luis. Muy bueno lo de José Luis. También en estas cuestiones que a veces nos quedan las sábanas cortas. Bueno, voy a generar más biomasa y demás, pero se me cae el rendimiento o achico eso para no que se me cae el rendimiento, pero tengo que ir con herbicidas. Entonces, vamos a charlar un poquito todas esas cuestiones. En términos generales, a ver, vamos a volver, porque en realidad está muy en línea con el título de la presentación. Avances, o sea, ¿qué hemos hecho en tratar de generar un manejo integrado? En malezas, y esto es en Argentina. Con lo cual, vamos a estar hablando de situaciones promedio. Probablemente José Luis y Santi han estado por encima de ese promedio. Entonces, yo, la idea es tratar de ver todos los segmentos, digamos, de productores y de empresas. Hay empresas como la de José Luis que están dispuestas con esto y tienen la posibilidad de invertir en esto, y con una mirada más de futuro. Hay otras empresas que no lo pueden hacer. Y vamos a contemplar eso. Entonces, y ver también qué obstáculos estamos encontrando para lograr un manejo integrado de malezas. En Argentina, básicamente, todo, casi, o sea, cuando hablamos de algo, lo primero que pensamos es en costos. Lo cual, digamos, no tiene nada de descabellado. Si lo doy vuelta, va a funcionar, ¿no? Si no, exacto. Digamos que estamos acostumbrados a vivir casi en escenarios distorsionados. Algunos son fáciles de ver, retenciones o alguna otra cuestión que uno sabe con qué tiene que trabajar y se adapta a eso. Y hay otras cuestiones que no son tan fáciles de visualizar. Que por ahí visualizan algunos o las visualizamos cuando empiezan a pasar. Y, qué sé yo, hay cuestiones este año del tipo de cambio tan pisado que está, que nos ha pasado que de un momento a otro nos encontramos con que hayamos presupuestado cosechas de 60, 70 dólares y terminamos pagando 100 dólares. Y eso pegó a algunos cultivos y a otros cultivos no. Y entonces, cuando miramos qué pasa con la agricultura hoy, en realidad lo que conviene es tratar de tener una escala lo más grande posible, diversificada, porque hay muchas variables externas hoy y también internas, que muchas veces no nos permiten avanzar sobre ciertas decisiones. Y a eso le sumamos el clima. Fíjense que el trigo, por ejemplo, los cultivos de trigo este año, pasamos de inversiones de 500 dólares, 600 a 800 o 1.000 dólares por hectárea, de costo directo. Y después tuvimos las heladas que estamos teniendo hoy y un productor que sembró 100 hectáreas tiene 100.000 dólares hoy que está a punto de decidir si seca todo y vuelve a foja cero o sigue. Entonces, todas estas cuestiones, a veces, cuando charlamos con un productor, dicen, no, a ver, no puedo, el costo no da. Nos nubla un poco la visión y no nos deja pensar si realmente hay cosas que las podemos hacer o no las podemos hacer con objetividad. Y entonces ahí creo que la figura del ingeniero agrónomo cobra relevancia y tenemos de alguna manera la obligación de, en toda esa maraña de cosas, disgregar los factores y tratar de poner arriba de la mesa las cosas con un poquito más de objetividad y que capaz que no son tan complicadas como creíamos que eran. Pero, a ver, como ingeniero agrónomo hoy tenemos que ser muy proactivos. O sea, tenemos que empezar a planificar y tratar de no actuar de manera reactiva. Otra de las cosas, tenemos que tener objetivos claros, qué queremos del sistema. O sea, José Luis, por ejemplo, planteó en su empresa, tiene un objetivo súper claro y va atrás de eso. Después tenemos que saber ordenar prioridades. Me acuerdo del año 2014, cuando los números no cerraban por ningún lado, discutíamos cosas a veces con los productores que no tenían sentido. Entonces, había que decir, mirá, esta variable tiene poquito impacto, no te preocupes por esa. Pero esta otra sí tiene mucho. Porque en ese entonces era ni gastar en un análisis de suelo. O sea, no tenía ningún tipo de impacto y a lo mejor le errabas en 20 o 30 unidades de ajuste y tenía un impacto mucho más grande. Decidir hoy y también mañana. Cosas que, digamos, bueno, hoy hago esto y mañana veo cómo lo arreglo. Tratar de ver cómo uno en el sistema puede ir tomando decisiones que el año que viene no nos implique un problema. Es cierto que a veces, con tanta superficie de campos alquilados en Argentina y de corto plazo, el sistema de alguna manera a veces se empuja a esa situación. ¿No es cierto? Entender el problema, el tema de malezas, ¿por qué nos está pasando eso? En el oeste de Buenos Aires, Raygras, por ejemplo, está entrando fuerte ahora. Entonces hay algunos campos donde apareció en algún lotecito, ahora un poco más. Si la maleza está avanzando es que algo estamos haciendo mal. Bueno, tratar de entender el problema y ver dónde solucionarlo. Buscar sinergias. Hoy creo que la generación nuestra está haciendo un gran aporte. Que es esta cuestión más de un liderazgo horizontal. Donde a mí me gusta lo que hace el Tano y nos ponemos a trabajar juntos o cualquiera de ustedes. Hay un liderazgo mucho más horizontal, no tan verticalista. Y eso hace que nos acerquemos, que trabajemos entre todos. Con Santiago, estamos de alguna manera todos casi conectados hoy. A diferencia de, yo creo que ese es un gran cambio que hemos hecho y hay que saber aprovecharlo. Y también entender que estamos en un proceso de mejora constante. Probablemente lo que sabemos hoy no nos sirva para adelante y vamos a tener que estar buscando cosas nuevas. Y entonces en este contexto me parece que el ingeniero agrónomo tiene que ayudar al productor entre toda esa maraña de cosas a identificar los factores más importantes y ver si realmente se puede hacer o no se puede hacer. Probablemente sí se puede hacer y muchas cosas sean sensaciones. Entonces tenemos que dejar de trabajar con sensaciones y traer un poco más de objetividad a las decisiones. Y de esa forma, digamos, todo este contexto es lo que de alguna manera puede limitar o favorecer el hecho de avanzar de una manera un poquito más firme sobre un manejo integrado de malezas. O sea que el contexto que tenemos en Argentina es complejo, pero es divertido a su vez. Hemos estado en Suiza hace poquito y créanme que en algún punto si chiste es aburrido. Muy perfecto era, ¿no? Entonces, es un tema. Pero bueno, entonces, fíjense que este ejemplo, digamos, en primer lugar acá hay dos cosas. Lo que dije recién tiene bastante que ver con esto que al inicio de la campaña pasó. Pero acá hay dos cosas. En primer lugar, arriba tienen trigo, soja, maíz, girasol. En distintos, digamos, son planteos donde en general las malezas no son un problema. Porque en realidad tenemos problemas de malezas en todo el país, pero hay situaciones que son fáciles. Y hay situaciones que son muy complejas. De eso depende de cada zona. La verdad que el oeste de Buenos Aires no es una zona muy compleja para manejar malezas. Sí, tenemos rama negra, está entrando raygras. En algún lugar se menciona alguna crucífera. Amarantus es la estrella de todo eso. Pero si somos prolijos y planificamos, la verdad que no hay mayores problemas. Entonces, los lotes que no tienen mayor problema, ahí está puesto en kilos de trigo o de soja o de maíz o de girasol, los kilos netos que necesitamos para, esto por lo menos está hecho con los cálculos de inicio de campaña. Tuvimos cambios, como pasa en Argentina, probablemente esto ahora haya, bueno, pero esto es Argentina. Entonces, vamos a sacar una fotito, la foto inicial de la campaña. Y por qué esto tiene que ver con lo anterior. Digamos, yo quería proteger malezas en trigo, tenía que hacer una inversión este año de 135 kilos de trigo. Sin mayores problemas. De soja 320, de maíz 400 kilos, 450 kilos de maíz, 180 kilos de girasol. Pero si yo ya me metía en sistemas de producción con más problemas, de gramíneas, de crucíferas y demás, el cultivo de trigo, que sigue siendo un relativo relativamente fácil de manejar y barato, en general, en las zonas, pasa de 135 a 315 kilos. Empieza a entrar raygras en el medio. Por eso José Luis mostraba, che, yo tengo que cambiar, y empezó a cambiar el sistema hacia otro lugar. Cuando los costos se nos empiezan a ir el diablo, claramente hay que buscar un cambio de sistema. No sigamos insistiendo como lo mismo. Si no, estamos como la política argentina, donde seguimos con la misma herramienta, sin embargo, venimos en picada libre. En el caso de soja, pasamos de 320 a 460 kilos de soja. De 450 a 720 kilos de maíz. Este año, el tema de malezas, encima tenemos la cuestión de contexto internacional, profletes y demás, donde varias moléculas han generado, o están más caras, digamos. Entonces tenemos, en algunos lugares con problemas, una inversión de 720 kilos de maíz para cubrir malezas. Y en el caso de girasol, 245. Girasol también es un cultivo que está medio limitado, y cuando no tenés herramientas no las usás, y capaz que no las usás y te fue igual de bien. Entonces yo creo que hay una cuestión ahí, que está frenado los kilos de girasol, no se nos disparan, tal vez por esas cuestiones. Y yo ahí había puesto, en su momento, cuántos kilos nos lleva un programa de nutrición, en trigo de punta, y cuánto nos lleva un programa de nutrición, en kilos, en maíz. Entonces estábamos en 1.400 kilos, 1.800 kilos, y fue muy arriba. Los fertilizantes están muy caros este año. Bajaron, ahora empezaron a subir de vuelta. Pero fíjense que las malezas vienen, cuando empiezan a avanzar, nos empiezan a generar un piso de costo cada vez más alto. Pero bueno, al inicio de campaña, todas las administraciones empezaron a decir, bueno, a ver, tenemos que bajar el glifo, tenemos que bajar esto, porque subió todo. A ver, pará. ¿Subió todo? Eso es un poco lo que yo les decía, la función del ingenio aerónomo. Subieron, es cierto. Vamos al glifo, y el glifo, en términos de kilos de soja, 20 kilos más por hectárea, la dosis. Es cierto, no hay forma. Aumentaron. Y aumentaron mucho las IMI, hay cuestiones de importación, IMAZ-TAPIR y esa línea de herbicidas. Y aumentaron también las clorocetamías, por ejemplo, el S-Metolaclor. Costos más altos. Pero también estábamos con precios históricos altos. El que pudo tomar posición en trigo, pudo haber calzado 300 y pico largos dólares, por tonelada. Si no lo hizo, hoy lo felicito, porque si se lo hizo bolsa de helada, por eso es bien que no es todo tan fácil. Pero bueno. Entonces, empezamos a ver que, en general, la gran cantidad de herbicidas, salvo los que les mencioné, pudimos compensar con precio y no nos iba necesariamente a llevar más kilos por hectárea la dosis de herbicida. En algunos casos sí, pero en otros casos no. Pudo como el ejemplo de los monitos que puso hoy Santi. Entonces, ojo, porque esa es la función que tenemos que cumplir nosotros. Y, che, pará, es con algunos, no con todos. Y ojo que, en general, con los precios y demás, estamos más o menos como el año pasado. Conceptualmente, en soja es eso. En maíz no. En maíz claramente tenemos más cosas. Allá hay una pregunta. Por supuesto. Por supuesto. Totalmente. Eso es Argentina. Bienvenidos a Argentina. Es así. Entonces, pero retraete a mayo. ¿Qué decisión tomábamos? Imaginate si yo sabía lo que vos me estabas diciendo. Soy un genio. Me llamaría todo el mundo para laburar. No lo sé. Entonces, por eso es importante ir viendo y tomar posiciones. Ir cerrando y quedate conforme con eso. Cerraste un precio de soja. No tomaste ninguna opción. Y después subió. No llores. Es volverse loco. Listo, ya está. Es lo que pude hacer. Entonces, esto es Argentina. Por eso es muy difícil y por eso también, si vos no encontrás una empresa como la de José Luis, que lo puede hacer y que está convencido de eso, es muy difícil también que podamos avanzar hacia un sistema. Entonces, ¿qué es lo que estamos más sometidos, creo yo? Por eso es un poco la pregunta de José Luis, de entrar y salir y de generar variabilidad en el sistema y no ir siempre por el mismo lugar. Pero probablemente tengamos que entrar y salir, saber cuándo entrar y cuándo salir. Eso es Argentina. Bien, este grafiquito, no voy a hablar de este gráfico, simplemente decir, venimos con una curva ascendente. ¿Me escuchan bien, no? Listo, entonces no jorobo más con el micrófono. 2010 para adelante y todo viene en su vida. ¿Esto es un indicador de algo? Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que sí, en el sentido que, che, algo estamos haciendo mal porque todos los años venimos con una tasa de 1,6 biotipos nuevos por año y no baja. Pero también puede ser que estamos buscándolos, los biotipos, los que encontramos, hay que ver la difusión de esos biotipos. Pero en términos generales venimos con una tendencia creciente en la aparición de nuevos biotipos resistentes. Entonces, ¿qué es el MIM? La verdad que el manejo interior de maleza ya hoy lo definió perfecto el doctor Axiaressi. Donde, además de esto que hice acá, de integrar todas las prácticas en conjunto, hay cuestiones ambientales y demás que tenemos en cuenta. Y, bueno, obviamente podemos poner la rotación de cultivos, hacer cultivos más competitivos. Labranzas específicas que están avanzando, superficiales, cultivos de servicio. Manejar la dispersión de semillas. La calidad de aplicación, que es todo un mundo. Hoy también herramientas digitales, que en el año 82 uno no pensaba en eso. ¿Cuánto nos puede estar aportando esto? No sé. Estamos viendo. Probablemente a futuro mucho más de lo que puede estar aportándonos hoy. Control biológico. Hay citas de control biológico en malezas. No sembrar con malezas nacidas. Rotar mecanismos de acción. En fin, un montón de cosas. Genética tolerante. Tercer un plan de 5 a 10 años. Aplicaciones selectivas que ahora están avanzando también. En nuestra región ya tenemos algunos equipos también. En fin. Lo cierto es que estamos avanzando hacia un sistema de decisión más complejo. Si analizamos lo que planteó José Luis recién, es complejo. ¿Por qué él tiene que estar mirando cuándo lo seca? Si seca más tarde, pierde rendimiento. Pero si seca antes, sabe que tiene que entrar con las malezas después porque nacen las malezas. Entonces yo tengo que estar mirando y la pregunta es, si es más complejo, ¿es masivo? Normalmente, a mayor complejidad, menor masividad de la cosa, de la adopción. Todo lo que es fácil y sencillo, claramente yo lo adopto, lo hago casi mecanísticamente y va, funciona. El ejemplo de la soja RR. Yo me pasaba de momento y de aplicación y era cuestión de subir la dosis y vos veías la foto fantástica del surco verde y las malezas quemadas en el medio. Adivina esa foto. Hacelo hoy si podés. Posible. Entonces, ojo que estamos yendo a un sistema más complejo y lo que es complejo es raramente sea super masivo. Entonces están las empresas de punta que son las que van siendo lanza en todo esto. Pero como ingenieros agrónomos, en función de lo que venía diciendo al principio, tenemos que al menos tratar de toda esa maraña de variables que tenemos para enfrentar un manejo interior de malezas, tratar de jerarquizarlas de alguna manera. Las pongo todas arriba de la mesa. Pero va a ocurrir también que probablemente algunas las puede implementar muy fácil y otras ya empiece a tener dudas. ¿Yo puedo manejar bien la dispersión, por ejemplo, de semillas? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Los cultivos de servicio, ¿los puedo usar todos los años? Arranco una campaña con 50% de agua útil en el suelo y el servicio meteorológico me dice, che, este año no llueve. ¿Estoy para salir o estoy para sembrar el cultivo de servicio? También puede pasar un poco lo que decías vos. Año pasado, en el oeste del Enoso estábamos en toda la región. Poca agua útil en los suelos, año seco. Bueno, en nuestra región empezó a llover en octubre, no paró más. Y dijimos, che, que no llueva más porque... Y no estaban los planes. Y teníamos planteos más conservadores. Las aplicaciones selectivas. Voy a tener algunos factores que probablemente me sean fáciles y otros que no. Y otros que no los pueda meter y otros que los pueda meter y tenga que salir. Pero este es parte del desafío que tenemos como ingenieros aerónomos. Entonces, el manejo integrado de malezas es necesario, punto uno. Y es posible. Ahora, puede ser que yo no tenga que meter todo, una parte. Bueno, ya estoy avanzando. O es solamente un concepto teórico. Yo voy a empezar al revés. A ver, uno normalmente qué hace? Che, bueno, busca la experiencia de otro. Tenemos países, como Australia, que tienen un... Está bien, el sistema de producción de Australia es más parecido a seguir al sur de Provincia de Buenos Aires. Salvando la distancia, por los cultivos. Si no es como en realidad estar produciendo mucho más en la pampa adentro. Pero son australianos. Con lo cual tienen un valor de rentabilidad muy alto. Las facultades están muy integradas y hay presupuestos enormes para investigación. Y ellos, en realidad, después de tratar de manejar malezas como crucíferas y raygras en cultivos de cereales de invierno. Harrington dijo, che, a ver, no alcanza solamente con herbicidas. Harrington era un productor que diseñó un destructor de semillas. Puesto atrás, ese es el último modelo, pero había otro mucho más viejo. Donde de alguna manera, si yo destruyo las semillas que cosecho y no las disperso, voy a poder reducir un poco el avance de crucíferas y raygras, que son las malezas que nos preocupan. Y así avanzó, estos son los últimos modelos. Esto ya también llegó a Estados Unidos. En Estados Unidos se empezó a estudiarse. Y este es un ejemplo de un estudio hecho en Estados Unidos. Y bueno, a ver, si el tamaño de la semilla de maleza es chico, más grande, mediano, influye, ese trabajo dice, no influye, no importa el tamaño. El destructor destruye muy bien. Si yo tengo un trigo de 2.000 kilos, o tengo un trigo de 6.000, que tiene que pasar mucha más biomasa por ese destructor, influye la eficacia, ese trabajo muestra que no. Si yo estoy cosechando una planta, un cultivo de soja, que ya tiene 16% de humedad, ¿vieron? Cuando nosotros decimos, estamos cosechando, se reviene la soja y tengo que parar, porque ya corta mal y demás. Bueno, ¿qué pasa en esa situación con el destructor? Se empieza a obstruir, requiere de limpieza permanentemente, ese es un punto para considerar que probablemente nos achique la ventana en nuestra región de trabajo. Ahí hay un montón de malezas con eficacias de destrucción, del destructor muy buena, en distintos cultivos y las citas. No importa, funciona. Pero vamos a ver algo. El destructor de semilla genera una selección intensa de ecotipos de floración temprana. Hubo un grupo de investigadores que dijo, a ver, si yo llego a madurez y está semillado el trigo, ya está listo para cosecharse, y también tengo las semillas de crucíferas listas para su dispersión, y yo todas las años evito eso, no estoy seleccionando hacia malezas que florezcan antes, me tiren antes y cuando yo vaya a cosechar, ya se dispersó la semilla, entonces el destructor ya no cumple su función. Bueno, se hizo un estudio, a ver, lo voy a explicar, es muy fácil, lo voy a explicar lento. Tenemos la altura de la planta de la maleza a floración en función de los días a floración. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una maleza, una crucífera, en este caso fuera del ensayo, que florece, que tiene 120 días a floración, es alta, tiene 150 centímetros. Pero si tiene 30 días a floración, tiene 40 centímetros. La de 40 centímetros compite mucho menos que la otra. Entonces ellos lo que hicieron es, partiendo sobre una población base, ir haciendo una presión de selección para seleccionar el acortamiento de floración. ¿Qué termina pasando? Que en realidad ellos sacan la conclusión que en cinco generaciones yo achicaría los días a floración a la mitad. O sea, una planta que florecía en 50 días, con el instructor de semillas, yo en cinco generaciones pasaría a florecer en la mitad de días. Y eso se escaparía. O sea, en cinco campañas. Y también hicieron al revés, ¿no? Pero no importa. El mensaje de esto es que debería ser prudente interrumpir esta herramienta. ¿Para qué? Para no correr ese periodo de floración y que florezcan antes, distribuyan la semilla antes y cuando yo vaya a cosechar ya la semilla está dispersada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta práctica es fantástica, pero tampoco la puedo tomar como para decir, listo, la incorporé y me olvidé. Y empiezo a darle, a darle, a darle, a darle. ¿Cómo hablamos hoy con Santiago y demás? Una labranza hoy. A ver, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a volver a labranza de vuelta y vas a seguir siempre lo mismo? En realidad, lo que tenemos que ver es cuál es el equilibrio para diversificarlo al sistema. Obviamente va a ser más complejo, pero usar cada herramienta cuando la necesito, cuando no necesito volver para atrás y tratar de mantener ese equilibrio de cambios. Porque si yo cambio de A a B, A me seleccionaba una cosa y B me seleccionaba otra. O sea que, en definitiva, voy de un lado hacia el otro. Entonces, en el fondo, lo que busca el manejo integrado de malezas es eso. Entonces, han hecho otras cuestiones de reformas atrás de la máquina para mantener, en vez de distribuir abiertamente todas las semillas, dejarlas en el surco y ahí yo después puedo, o sea, capturo el 80 y pico, 90% de las semillas ahí y puedo quemarlas, por ejemplo. Imagínense nosotros argentinos haciendo esto. Prendemos fuego media región pampeana, que calculo. Pero, de esta forma, lograron reducir la densidad de palmeris en 73% y el 62% del banco de semillas en tres años. Es básicamente, no importa esto, es anecdótico. Lo importante es que hay un componente que es el tema de la dispersión antrópica, porque después puede venir por agua, puede venir todo lo que ustedes quieran, pero la dispersión es que la pregunta que les hago a ustedes, ¿cuánto estamos haciendo en Argentina para evitar la distribución de malezas? Pero sí tenemos el foco de decir, che, a ver, yo solapo acá, miro acá, fantástico, vi una sembradora, la cosechadora y me tiró todo para atrás lo bueno que hice. Tano, ¿tienes alguna pregunta? Porque vi que arrastre el micrófono. Mirá nomás las estaciones de peaje de las rutas nacionales. Exacto. Es un herbario de toda la maleza resistente. ¿Te acordás cuando se mostró el primer caso, no sé si fue en Tucumán, ya no me acuerdo, de Sorgo, Alepo? Después venían los casos siguiendo la ruta. y la adaptación de peaje donde pierde velocidad el equipo y cae la semilla, después es interesante ver el... Ahí tenés el derrotero de lo que va para el norte, lo que va para el sur, para el oeste. Exacto. ¿O no? Bien. Estos ya tienen estudiado que con 30 segundos o 400 grados la crucifera la controlo, no importa. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuánto foco hemos puesto en la dispersión de semillas? La verdad que poco. La verdad que poco. ¿Es posible? O sea, ¿podemos hacerlo a esto? Porque está bueno hablarlo. Ahora, la estructura de semillas, vamos a suponer que lo traemos. O vamos a decir, che, vamos a avanzar con el... ¿Cómo no vamos a avanzar con la estructura de semillas? Bueno, listo, dale. La eficiencia, perfecto. ¿Cuánto potencia requiere? 100 caballos más, 30% más de combustible. Ah, ya se están riendo. Ya se están riendo. O sea, que no estamos complicados para el estructura de semillas. 50, 120 mil dólares de inversión. Lo que no sé es tener que preguntar a Santiago si eso lo hizo antes o después de pasar por la aduana. Porque 50 mil y acá puesto acá adentro te va a salir 75 mil. ¿Está? Bueno, no importa. Desgaste de objetos peligrosos, ajuste de la cosecha, el momento de cosecha, los costos. El contratista nuestro puede hacer esa inversión. ¿Estamos dispuestos a pagarle 20 dólares más por hectárea, 25 dólares más por hectárea para esto? Es muy probable que estemos complicados en un contexto donde nuestro contratista hoy está laburando casi al costo, está complicado para reparar máquinas y reponer. No hablemos, por supuesto, de cuestiones de importación que son coyunturales. Eso puede claramente cambiar. Pero tenemos algunas otras cuestiones vinculadas al manejo de la dispersión de costo cero. La limpieza de la máquina que Intermas ha hecho protocolos muy lindos. ¿Está bueno hacerlo esto? ¿Nos da ganas de hacerlo? Lo hacemos. Imagínate decir al contratista, vamos para acá, vamos a limpiar, ahora vamos al otro lote. Está muy bueno, en algunos casos se hace, no voy a decir que no, pero tiene su tiempo, su dedicación y que habría que hacerlo. El manejo de ingresos ha ganado, lo podemos hacer. Limpieza de camiones. Nosotros hemos tenido campos que en el oeste de gente que nos manda los camiones de Santa Fe, pues son gente que está en Santa Fe y en el oeste de Buenos Aires y han venido a los lotes directamente y han limpiado y tenemos todos los lotes cabeceras con amarantos palmeres que no teníamos. O sea, esto es menor, no es menor. No es menor para nada. Yo ya cuando veo camiones ya quiero que estén en el camino y que no sé, en algún lugar donde no nos limpien adentro de los lotes. Y el ingreso de los márgenes de los lotes. Raygras no está pasando con eso, Crucifero no está pasando con eso, bueno, a atacar fuerte ahí. Costo cero. Hasta ahí creo que lo podemos hacer. El destructor de semillas dejémoslo para más adelante. Bien, ¿qué avances hemos generado en Argentina para un uso eficiente de herbicidas? Herbicidas es otra herramienta más dentro del manejo integrado. Probablemente sea una de las que más usamos, no solamente acá sino en todos lados. Bueno, para esto, sí. ¿Cuál es el costo de combustible en cosecha? Preguntan. Ah, qué bueno. Ahí, al mentón fue la pregunta. No, no, no te sé decir. La verdad no lo tengo hecho. No. No. Si alguno lo sabe, pero no. No, no sé. Claramente creo que el sistema, la amortización de los 100.000 dólares más un 30% más de consumo y además el sistema contratista hoy no, claramente por ahora no lo soporta. ¿Qué avances hemos generado en el manejo de herbicidas? Claramente hemos empezado desde ya hace unos cuantos años a plantear que es importante planificar, que es importante que sepamos qué mares tenemos en los lotes y que ya en mayo dejemos trazada nuestra línea de acción. Antes tomábamos decisiones más sobre la marcha, esperábamos a que naciera, todavía sigue ocurriendo eso y decidía ahí. Eso trae varios problemas hoy. Una cuestión es de costo porque estoy con malezas tolerantes y resistentes, con lo cual el control POS puede ser más complicado todavía y a su vez más costoso y a su vez hay algunas cuestiones de resistencias que podrían ser más complicadas con aplicaciones o controles POS de malezas y las trabajo pre. Entonces yo puedo tener una hoja de ruta que la dejo en mayo. Nos ha pasado que para hace dos campañas atrás que antes que pasara el aumento de Glifo y algunos más, donde presentamos las planificaciones acá, hay empresas que ya fueron, compraron todo y después vinieron los aumentos. Con lo cual me dijeron yo ya gané. Compré, fantástico. Entonces, esto nos permite saber si un mecanismo de acción lo metemos acá o lo llevamos para adelante pero después me di cuenta que lo estoy repitiendo dos veces, lo cambio o a veces lo repito porque yo eventualmente podría repetir un mecanismo de acción acá y otro en la segunda a mitad del año o podría ser. ¿Qué tan malo es eso? ¿Las malezas que tengo allá son las mismas que tengo acá? No. O sea que en cuanto al tema de presión de selección salvo en una rama negra que está de un lado y un segundo flujo del otro. O sea, ahí estaría dos veces con un mismo mecanismo de acción en el año pero si no, no. Después lo que puedo ver es si la acumulación de esa herbicida en la rotación me genera problemas de carrió y eso dependerá. Capaz que ustedes miran un poco menos eso nosotros allá en el oeste lo miramos un poco más. Pero esto nos permitió a nosotros no reducir costos. Si nosotros en maleza estamos pensando de que queremos reducir costos estamos en el horno. A lo sumo lo que podemos hacer es mantenernos en un costo acorde a la problemática nuestra. Me entra una maleza nueva complicada Raygras y ahora me genera un costo de 25 dólares por hectárea extra mínimo en un momento del año en que yo no lo tenía. Y no vas a poder bajarlo. Si lo bajás a la larga lo vas a terminar pagando. En malezas lo pagás. Entonces el objetivo de esto ¿cuál es? Mantenerme a raya con un costo acorde a la problemática que yo tengo y que no se me vaya por arriba. Pero no bajar. Si arrancamos el año pensando que tenemos que bajar lo más probable es que gastemos más. Y entonces otra de las cosas también que vimos los inicios de los barbechos. Empezamos a estudiar bastante ¿vieron que a veces empezamos a decir che julio qué seco que está no llueve? ¿Cuál es la probabilidad de que llueva en julio o agosto? Baja pero sin embargo nos preocupamos porque no llueve. Tenemos preocupados si octubre no llueve septiembre no llueve octubre no llueve no llueve empecemos a preocuparnos porque entonces sí estamos complicados. En cambio la gente del sur en el invierno le llueve pero no le llueve en enero o sea que ya sabe que en enero no le llueve. Entonces lo que sí tenemos estudiado también que el inicio del barbecho en todo mayo y primer quincena de junio tenemos los mejores resultados de los controles después. ¿Por qué? Porque todavía el ambiente está húmedo y porque ahí nacen tenemos el 80% de los nacimientos ahí y atrasarme ¿en qué me ayuda? En nada porque todo lo que yo haga ahí no repercute en nada para adelante y ya los flujos en general se cortan salvo yo tengo raygras que tiene flujos permanentes tengo viola que tiene flujos permanentes pero ese es el momento óptimo para cerrar el barbecho y hasta podemos ver si no tenemos raygras y crucíferas ni cosas raras capaz que los residuales hasta pueden llegar a no usarse hay zonas donde no se usa y si es después de eso que puede ser la salida de un maíz tardío lo que tendría que hacer es resetear y no poner residuales porque tampoco tengo nada por delante que me vaya a complicar la vida y entonces a partir de el mes de agosto segunda quincea del mes de agosto empezar con el apilamiento de residuales en función de las planificaciones que hicimos al inicio que eso sí nos va a explicar gran parte del éxito para adelante y por supuesto allá adelante hay que tener en cuenta que un rastrojo de girasol probablemente esté más sucio después venga el de maíz después venga el de soja y al final venga el de trigo soja no estoy diciendo que sacamos a ser todo incapaz que el de trigo soja sea un repasito acá adelante y listo ¿sí? entonces cambian las cosas y año húmedo rastrojo de maíz y te cuento mucho antes entonces tenemos herramientas ¿cuál es el costo de todo esto? costo cero es cola y silla me siento pienso organizo vuelvo para atrás voy vengo acá tenemos herramientas de costo cero ¿sí? y eso implica ponerse herbicidas hormonales lo voy a pasar muy rápido esto simplemente porque el mercado ha dicho che bueno 2,4D es glifo 2,4D y hemos ido subiendo exponencialmente las dosis porque vemos que no funciona y es una única molécula a fondo si controla leguminosas crucíferas como glas y además después tengo otro los benzoicos que es dicamba que si yo quiero controlar por ejemplo urticacias subiendo 2,4D no van a llegar a nada combinás con dicamba y funciona todo perfecto sonchus por ejemplo sonchus es una compuesta no la controlo no la controlo no la controlo probá meter un poquitito 2,4D con un poquitito de clopiralid olvídate entonces los picolínicos esto es poca persistencia más persistente muy persistente dependiendo de los activos y son mucho más específicos estos controlan compuestas muy bien leguminosas y umbelíferas o apiáceas no le pidan otra cosa entonces si yo quiero mejorar los controles de rama negra los picolínicos tienen que entrar ojo porque puede ser que yo cierro la rotación si uso un picloram a soja no voy a poder ir después dependerá las texturas pero en general no clopiralid tenemos alguna limitante y dentro de este grupito está el ausifén que ha salido este año al mercado que es un gran controlador de compuestas y que a la salida de maíz tardío y demás nos puede llegar a generar un gap muy bueno de valor más que seguir insistiendo con una única activa entonces podemos combinar activos y ajustar dosis y precios también por supuesto costos no precios y mejorar nuestros controles y qué costo tiene esto nada tengo que saber cuáles son los que existen qué función cumple cada uno cómo se complementan y cómo los combino qué avances hemos generado en Argentina para un uso eficiente de los cultivos de servicio hay un montón de experiencias de Santiago de José Luis espectaculares el apilamiento de residuales por ejemplo hoy lo harías usarías un flumioxacin ponele si no tenés probabilidad de lluvia para después superponer usar un pre-mergente en la siembra qué sé yo ese metolaclor con sulfentrazón en soja ponele tirarías un flumioxacin hoy hoy no pero te voy a decir por qué a ver en realidad con los apilamientos hay que tener cuidado primero uno tiene que conocer los herbicidas tiene que ser muy prolijo y tiene que planificarlo con tiempo yo he sido uno de los que ha jorobado mucho con eso y el tema de las aplicaciones a partir del 20 de agosto en Argentina salió de la consultora nuestra empezamos a hacer porque vimos que en agosto nunca interveníamos y empezamos a trabajar en eso pero hay veces que yo digo de aplicaciones en agosto y empiezan recién el 20 de septiembre guarda porque corriste todo a lo mejor no está mal porque venías seco no había emergencias pero cuando vayas a solapar lo que viene adelante ya empezaste a comprimir todo y ahí podés empezar a tener problemas entonces hemos tenido baños muy secos los últimos han venido cada vez más secos y tenemos datos con un montón de herbicidas sobre todo los que entran por raíz y demás que no teníamos nacimiento en las parcelas pero había un pulso de 5 milímetros movía el colorado y los herbicidas lo controlaban ALS algunas triasoninonas flumoxacin y se cortaba todo después estaba seco 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 caía algunos milímetros eso por ejemplo una cloracetamía no lo hace no aplicaría en esta condición una herbicida con tanto requerimiento como un S-molotelalclor por ejemplo pero el resto de los productos a un año secos terminan acompañando de alguna manera y funcionando ahora que si puede pasar que hay interacciones con los tipos de suelo ahí hay algunas cosas que pueden fallar como es Wotuzam pero dependiendo mucho de las texturas del suelo los suelos nuestros son muy nobles en ese sentido y los alapamientos van en función de los flujos pero está bien porque esto es una hoja de ruta y de repente vos podés tener criterio y adelantar o mejor dicho atrasar la aplicación de un producto porque no tiene nacimiento porque viene seco pero ojo después probablemente tengas que reformular el plan hacia adelante pero lo que sí es cierto es que esas recomendaciones que hemos hecho de aplicaciones en agosto es un momento en el año en que no llueve entonces ahí hay ciertos herbicidas no cualquier herbicida que se puede estar usando bajo esas condiciones y flomoxacina en ese sentido es un herbicida muy 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 noble desde ese punto de vista bien voy a ir rápido cultivo de servicio qué hemos aprendido o cuáles son las variables que tienen impacto si queremos controlar malezas a ver queremos controlar una erosión pueden ser dos toneladas una y media con poco podemos llegar a generar una cuestión de impacto interesante en cuestiones de erosión pero si vamos a controlar malezas tenemos que estar yendo a los valores que mencionaba José Luis capaz que de seis, siete, ocho toneladas para generar esa 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 cuestión que mencionaba Horacio que no que no que no nazca que emerge que germine pero que no avance y eso se logra con mucho volumen cuatro toneladas puedo estar sino más y entonces en todas las zonas podemos lograr eso no la verdad que tenemos muchas zonas para la Pampa y además que estamos contentos con el cultivo de servicio y demás pero no podemos lograr volúmenes San Luis no podemos lograr volúmenes pero tenemos las administraciones que el cultivo de servicio tiene que estar para los inversores porque hay una visión lo que sea pero estamos secándonos en agosto con biomasas que nos generaron un aporte para una cuestión de erosión pero no para el manejo de malezas ahora la fecha de siembra es clave estos son del 29 de marzo 7 de abril los volúmenes fíjense estos 16 de abril 27 de abril ya empiezan a bajar un poco fíjense ya me fui a junio ahora puedo tener una situación muy complicada pero tengo una situación muy buena y estoy en junio y bueno esta fue el año ideal donde me atrasé pero la lluvia y la disponibilidad de agua me tapó esa macana fíjense también puedo tener alguna visión de mayo ahora el volumen que nosotros podemos lograr y que para malezas es eso es un producto de la interacción entre la fecha de siembra y la disponibilidad hídrica yo tengo que estar sembrando muy temprano para generar volumen puedo ganar tiempo con avión lo que pasa yo me voy a una zona más seca distinta a la que mencionaba José Luis y a nosotros la parte digamos la siembra aérea nos genera muchos problemas muchos problemas nos cierra más sembrar que bolear bolear hay que subir volúmenes también eso es cierto entre las heladas los secos y demás se nos complica la eficiencia cae mucho y entonces a veces también estamos viendo que hasta tenemos que cosechar un poco a lo mejor un maíz más húmedo para poder generar los volúmenes que necesitamos maíz tardío podemos estar 100 días esperándolo a que se seque para no pagar la secada que es letal y entonces acá volar con avión y tratar de intensificarlo en el barbecho largo que son 6-7 meses de barbecho y que la verdad que no hay ninguna estrategia super eficiente que yo pueda estar solapando durante 7 meses para que funcione y estamos viendo que el maíz tardío es según la situación de malezas de los que más AIQ van a tener pues estamos saliendo en agosto a controlar malezas muy grandes combinadas gramíneas resistentes con rama negra y demás y eso nos complica mucho la vida con avión hemos tenido buenos resultados son erráticos estamos ajustando bastante y subiendo densidades en algunos casos y esto es un poco lo que yo les decía pero bueno hemos aprendido que sembrar temprano es clave que en realidad si estamos con pronósticos secos y no tenemos reservas hídricas preferimos en principio corrernos soldado que huye sirve para otra guerra sembrar nos resulta más seguro que volarlo y en los datos que por ejemplo tienen los chicos de consultorio oeste igual a la biomasa el avión la siembra aérea igual a la biomasa 30 o 40 días más tarde ahí va un poco en contra de lo que José Luis decía pero estamos en zonas distintas por eso la importancia de que el desarrollo se haga zona a zona no hay una receta que la podamos aplicar en todos lados está bien entonces lo cierto es que digamos mencionando un poquito y ya termino el libro de Andrade el desafío de la agricultura Fernando Andrade lo que sostiene es que el aumento de rendimiento va a venir de la mano de la incorporación de tecnologías de proceso y conocimiento intensivo yo puedo pegar un salto de curva a más rendimiento subiendo la cantidad de insumos ¿sí? ahora eso y manteniendo eso hay que ser muy cautos porque es intensivo digamos y tengo que ver cómo impacta eso o puedo incrementar simplemente subiendo la eficiencia de uso de esos recursos ¿sí? sin meter más recursos y ahí estoy bajando un poco la huella ¿sí? es un poco algo José Luis mencionó que estaban buscando ellos yo puedo reducir insumos y ahí estoy bajando impacto ambiental y ahí en los herbicidas es donde tenemos un gran desafío ¿cómo puedo bajar gramos de ingrediente activo sin perder rendimiento? y todo esto se va a lograr lo vamos a lograr solamente con conocimiento intensivo y procesos lo estuvimos viendo que vamos a hacer un sistema mucho más complejo ¿qué costo tiene esto? cero conocimiento sentarme pensar probar volver para atrás conclusiones yo creo que el ingeniero agrónomo va a jugar un rol decisivo en la agricultura actual y futura tenemos la obligación de sentarnos con el productor y hacerle ver que hay cosas que a lo mejor se pueden otras que no saber cuándo sí cuándo no tenemos obstáculos para implementar en forma masiva por supuesto que sí y eso está basado en cuestiones de contexto cuestiones técnicas económicas pero tenemos que ser capaces de ver qué podemos hacer y sobre todo todas las cuestiones que tienen que ver con tecnologías de costo cero tenemos una gran deuda en Argentina me parece con el manejo de la dispersión de semillas ya casi que descartamos por ahora el destructor de semillas pero veamos si podemos limpiar la cosechadora o qué es lo que podemos hacer y nada el manejo adecuado de los factores reductores y la mitigación de impacto ambiental claramente chicos creo que va a venir de sentarnos leer mucho estudiar mucho consultar con todos los colegas con los que nos sintamos cómodos y bueno incorporar todo ese conocimiento y procesos como para que este sistema de alguna manera empiece a girar la rueda más allá de las cuestiones de contexto y demás tratar de ver qué cosas podemos ir rescatando porque si no decimos no no se puede entonces no hacemos nada creo que se puede hacer de hecho se está haciendo mucho pero nos requiere mucho más de sentarnos a usar el coco y chalar entre todos gracias buenísima tu presentación no sé si hay alguna pregunta para Mauro había un chat en el chat preguntan en el momento de la decisión de siembra con avión la bici albacen por estado de la soja o por condiciones climáticas nosotros nosotros en soja no estamos haciendo se está haciendo poco pero en realidad todo va en función de los tiempos también en soja hay que tener cuidado en bici no hay tanto pero vamos con el corte tan abajo que a veces eso nos pasa mucho más con gramíneas que después empezás a cosechar la gramínea en la cosecha claro entonces en soja hay que tener medir ver las condiciones por supuesto pero también ver que tenés que tener ajustados los momentos de cosecha para que en bici es menos problema pero si en otras especies hay que tener en cuenta también eso y en el caso de maíz que es donde más volamos tratamos sí de ir jugando con las condiciones ambientales si se puede y tratar de salir lo más temprano posible para lograr volúmenes más adecuados perfecto si una consultita ya promediando un poquito la jornada y siguiendo el hilo o escuché muy poco y me interesaría tu opinión con el tema de ganadería en el sentido de no solamente en aquellos planteos que pueden ser mixtos que son mixtos y digamos no solamente como aporte al margen de la empresa sino como rol en ese abanico de estrategia para el control de malezas excelente pregunta muy buena porque hoy me escuchaba alguno de los chicos pensaba en las administraciones que tenemos mixtas son los campos donde menos problemas tenemos son los campos donde tenemos más variabilidad de cosas obviamente ajustamos porque si yo no sé verdeos centenos hay una X superficie pero llega un punto donde te dice che pará que no me lo seque porque yo lo necesito eso puede pasar necesito unos días más bueno pará está perfecto correme los animales vamos a intervenir un toquecito porque si vienen los flujos de rama negra no la voy a dejar nacer rama negra ya me protejo y después volvés y seguís y lo tenés todo el tiempo que vos quieras si seguimos respetando los momentos de aplicación en función de flujos de maleza y trabajando de manera preventiva y demás el sistema va muy bien muy bien y la verdad que los planteos mixtos sinceramente donde se maneja bien y conviven bien los dos sistemas son de los sistemas donde menos problemas estamos teniendo claramente muy buena pregunta ¿La consulta para Mauro? bueno si no hay más preguntas muchas gracias Mauro gracias a ustedes vamos a continuar vamos a invitar nuevamente a los disertantes para realizar un panel debate y bueno ya casi ir cerrando si también Santiago y José Luis no sé si ah ya está ¿se quieren sentar o prefieren? como quieran como ustedes quieran yo estoy viejo pero bueno y alto bueno muchas gracias chicos realmente muy interesante cerrando redondeando la idea era preguntarles aprovechar que están aquí más que nada teniendo en cuenta esta idea original de que convocó al inicio del manejo integrado y si era una utopía si era realidad hay cuestiones más utópicas hay cuestiones que han aportado ustedes fundamentalmente a lo que tiene que ver con la con el avance hacia esa realización de esa realidad como a mí me surge después me gustaría por ahí también ver cuál es la percepción de ustedes en términos de perspectiva que por dónde les parece lo han dicho pero por ahí ponernos como un de acuerdo una apuesta en común de por dónde les parece que puede ir la situación futura por dónde podría estar pasando si hay algún punto destacable sobre otros o son varios lo han ido delineando pero por ahí bajar la tierra y decir bueno a mí me parece que esto debería necesariamente de todo lo que estamos haciendo y de todo lo que tenemos factible y no podría pasar por acá que les parece yo estoy rompiendo el hielo total yo lo que creo es que por ahí a lo mejor es mi tendencia no la de todos decir bueno sí o no y la verdad que no es sí o no yo lo que creo es que esto es posible pero en la medida que ya te iba a decir por dónde va a pasar creo o por dónde debería pasar en realidad como estamos necesitando un cambio por mil cuestiones de reclamo social de una necesidad nuestra de necesidades empresariales y demás lo que va a pasar es que de hecho ya está ocurriendo vamos a coexistir van a coexistir distintos tipos de sistemas de producción que está en siempre directa el que está más o menos el que está súper el que está y es lo que está sucediendo hoy digamos estamos yendo claramente hacia un nuevo paradigma pero yo creo que como es un sistema más complejo vamos a ir a mayor diversidad de sistemas porque probablemente no todo el mundo esté en condiciones de avanzar en un sistema tan complejo ahora por dónde tiene que ir yo creo que va a depender mucho también de las cuestiones coyunturales el productor argentino es un tractor en el sentido y lo que tiene incorporado lo incorpora entonces en Argentina yo tengo 47 años empiezo a mirar lo que me acuerdo hasta hoy y hemos tenido algunos veranitos me refiero a lo económico entonces ahí se crece mucho después te vas para atrás y yo no sé si va a cambiar mucho eso pero eso va a ser un poco la hoja de ruta que va a marcar estos cambios lo que sí creo que los cultivos de servicio están jugando un rol muy importante hoy más allá del tema malezas hoy tenemos una degradación de suelos muy importante y a veces nos ponemos contentos porque llovieron 60 milímetros y capaz que esos 60 milímetros es mucho suelo aprovechamos 20 y eso está medido Cristian Álvarez y todos los chicos de INDA de Oeste allá tienen muchos datos de hecho nosotros tenemos campos identificados con ciertos lotes dentro de algunos campos que están degradados y demás y esos lotes a igualdad de lluvia del resto son los que menos agua útil tiene la siembra hoy entonces los cultivos de servicio hoy están ayudando a retener mejor el agua a infiltrar mejor y están teniendo un impacto también en la productividad por ese lado entonces yo creo que los cultivos de servicio en general están llegando para quedarse no lo veo como una herramienta que sea salvo distintos ambientes pero al menos en aquella región no lo veo que yo lo pueda hacer muy mecanísticamente todos los años creo que voy a tener que saber cuándo entrar y cuándo salir pero creo que es una herramienta importante más allá del control de malezas y todo lo demás entonces me parece que la integración va a venir es una hoja de ruta interesante ahora lo que sí es cierto me parece que vamos a tener que hacer algo con el tema de dispersión porque todo lo que hagamos si yo vengo y sumo la verdad es que ya vimos que a veces si yo controlo malezas muy rápidamente o suprimo con cultivo de servicio pierdo rendimiento si ahí tengo una sábana corta eso pasa en todos lados salvo en años húmedos que a lo mejor no sale el agua por todos lados entonces es difícil saber por dónde va a pasar pero me parece que algunas cuestiones van a venir por ahí los cultivos de servicio no le pongamos mucho bueno hay que ver que 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 tecnologías nos pueden llegar a revertir algunas cuestiones de resistencia sobre todo metabólicas eso por ahora es ciencia ficción pero puede ser que algún día ocurra pero me parece que va a venir más por las cuestiones culturales que que por tecnología de hecho en el corto plazo por ahora no hay nada que nos vaya a cambiar la vida en el manejo de malezas entonces me parece que un poco la cosa va a venir por ese lado y va a ser muy variable va a haber zonas que van a estar muy en punta con estos temas otras zonas que van a estar muy alejadas de eso van a convivir distintos sistemas con distintos grados de intensificación y de integración no sé si José Luis bueno no no muy parecido a lo tuyo del tema de la integración de la convivencia de distintos tipos de producciones lo que yo veo en mi zona ahí convive el vecino que que hace siembra directa el que hace soja solamente el que hace legumbres soja hace 50 años y bueno los problemas de cada uno son distintos y yo creo que por lo menos Agruranga lo que estamos tratando de mostrar es hacer un poco de punta del uso de cultivo de servicio en nuestra zona por eso mostramos los datos porque bueno hacer los ensayos y toda esta red a la que pertenecemos cuesta cuesta plata y la empresa quiere promover toda esta agricultura más sustentable y más y más amigable después bueno con el tema de malezas lo que conté hoy del regras cuando hicimos mucho cebada soja trigo soja que se va acostumbrando yo creo que con altos niveles de cobertura hay algo que se va a acostumbrar seguramente y dentro de un tiempo algún problema nuevo nos va a surgir también así que bueno veremos como enfrentamos eso bueno creo que está claro que el camino es la diversificación eso está claro se acabaron las recetas únicas y creo que eso como profesionales es algo que nos es un gran desafío para todos nosotros porque lo dijo un poco Mauro en charla me parece que nuestro desafío hoy es como agrónomos poder procesar toda la información que tenemos disponible que hay muchísima y cada vez generamos más y poder adaptarla a cada uno de los de los lotes ver qué es lo que nos sirve qué es lo que nos sirve como profesionales tenemos ese desafío para poder adaptar las tecnologías a cada uno de los lotes y particularmente ahora con la posibilidad que tenemos de ambientar los lotes de hacer un manejo mucho más específico de cada sitio el poder entender cómo funciona cada una de las tecnologías que tenemos disponibles y cómo adaptarlas creo que nos nos va a permitir hacer un manejo si Dios quiere un poquito más integrado si alguno quiere sumar idea conceptos de opinión si no bueno ya lo dejamos a los chicos les agradecemos la presencia y procedemos ya al cierre bien bueno yo les quería cerrar algunas cuestiones finales de de la para recapitular y cerrar volviendo a la idea final dos minutos quería destacar este trabajo porque los 40 años que habíamos puesto en el origen del título el trabajo de Osvaldo hablaba de lo que hoy estuvimos dando vuelta sobre esto en distintas escalas el manejo de maleza el manejo integrado de malezas esto es un manejo integrado de malezas vertical es decir donde hemos estado trabajando de manera fuerte importante dentro de todos los métodos y generando conocimiento pero hay una cuestión que es realmente importante que es el manejo de malezas horizontal y ese manejo de malezas horizontal está es la clave para que hoy un poco lo que salió y surgió de las diferentes exposiciones de los chicos y ahora nosotros tenemos una integración de procesos verticales en las exposiciones hemos visto se ha ido avanzando en los diferentes campos esto es un enfoque que tenemos dentro del grupo de trabajo pero tiene que ver siempre con la generación de conocimiento o integrar esos enfoques dentro de lo que es perdón el manejo de esa maleza pero el manejo integrado de malezas requiere y va a requerir de una integración horizontal que ya estaba definida en ese momento por Osvaldo Fernández en el año 82 y que tiene que ver que nosotros nos movemos dentro de lo que es un agroecosistema y ahí dentro de ese agroecosistema los chicos están dentro de los agroecosistemas trabajan desde nivel de lote a nivel de región hay indicadores calidad de agua eficiencia energética la productividad de los cultivos la biodiversidad eso también es manejo integrado pero claro no es manejo integrado vertical al cual nosotros le prestamos la atención concreta y generamos el conocimiento es algo que está por fuera de nuestra escala pero que incide entonces la idea de esa utopía o realidad va a tener que ver mucho de lo que tiene que ver con ese manejo integrado con esa integración horizontal de lo que ocurre dentro de ese sistema en el cual nos movemos me parece que hoy por hoy en lo que tiene que ver con el manejo integrado vertical que se usa mucho la palabra en cuanto a reunión uno asiste está el tema de manejo integrado yo trabajo en manejo integrado a diferencia de nosotros que no trabajamos en manejo integrado nosotros tratamos de integrar algunos enfoques pero no trabajamos en manejo integrado acá hay conocimiento hay que ajustar tuercas pero hay una gran cantidad de conocimiento la disciplina en esos últimos 40 años ha generado mucho conocimiento el problema es que tenemos una integración necesaria horizontal para que esto sea eficiente me parece hoy lo planteaban recién los chicos y me parece que hay una cuestión importante que es el rol de las políticas de Estado que hoy obstaculizan fuertemente esa integración tanto vertical como horizontal que hasta que no se remuevan no haya políticas que atiendan factores que hoy son sociales económicos o institucionales que condicionan obviamente la marcha de esa empresa va a ser muy difícil que avancemos a ese mayor grado de integración me parece que eso hoy quedó planteado fuertemente tanto en las tres exposiciones la idea de que existen componentes que están por fuera de lo que nosotros generamos de ese manejo integrado vertical que condiciona de manera importante que podamos ser eficientes en esa integración es decir reitero para mí no es un problema de conocimiento conocimiento hemos generado y bueno lo que ocurre hoy es esa integración de escala esta escala que va como dijo Santi desde el lote me parece que el rol de volver al lote es clave en el manejo del lote tanto ya sea el manejo agronómico como también aquello que tiene que ver hoy con el tema de la resistencia es importantísimo empezar a mirar la micro región y poner el foco más corto que a nivel de región en esas cuestiones pero para eso necesitamos de un componente que está por fuera de nuestro sistema y que es un actor importante y que nos condiciona me parece que en este punto es importante traerlo a colación porque nos condiciona en la integración que nosotros podemos hacer dentro de este sistema y finalmente quería si me permiten agradecerle a los chicos al integrante del grupo de trabajo de toda esta del encuentro de esta movida que implica la figura de Vicky y de Gabriel y de Pica que son integrantes becarios del grupo y que le ponen además de todo el laburo científico tecnológico operativo la verdad que para ellos es un reconocimiento muy fuerte hay otros chicos que trabajan pero bueno van y vienen dentro de la dinámica del grupo y también quería agradecerle a Marcelo que está acá sentado Marcelo González que es nuestro apoyo y nuestro compañero y que hace también mucho trabajo silencioso para que esto llegue adelante así que agradezco la presencia y quiero también un aplauso para ellos bueno para ir finalizando le agradecemos a los disertantes que hayan venido que nos hayan acompañado en este quinto encuentro y le vamos a entregar un presente a cada uno muchas gracias gracias por venir muchas gracias José Luis se fue José Luis no sé si está se fue me lo agarro yo se lo guardamos bueno y ahora nos queda un espacio para ya terminamos todo lo académico lo científico vamos a hacer unos sorteos con los numeritos que que recibieron en el ingreso bueno antes de hacer el sorteo les agradecemos a todas las empresas que colaboraron con los regalos que ahora les vamos a sortear a ustedes ahí la escribano bien los y y y Gracias por ver el video.